Ah, te dejes ojo, ¿no? I got over Saturday. You broke my ears. Ah, bueno, ahí está recording, así que lo esperamos a Maurita. For the episode number 21. Una charla casual, ¿no? Una charla casual, por supuesto. Una charla de compadres. Como la de la vuelta de la ruta. Una charla de comadres. Como la de la vuelta de la ruta, estuvo bueno eso. Te entretuvimos bien, ¿eh? Estuvo buenísima. Te entretuvimos bien. Boludo, eso fue un podcast. Fue re profunda. Fue re profunda, además, Maurita se fue a la verga. Tipo, nos absorbimos en el auto porque era todo de noche. A lo que estaba no se oía nada. Entonces, tipo, era full focus. La charla ahí. Además, Maurita se tiró a la historia full detalles. O sea, yo conocí cosas nuevas. Además, storytelling, tipo, literalmente, o sea, te hace mantenerte re enganchado. Posta, conocí cosas nuevas, boludo. Cuidado que no vayas a tirar todo al sonape, ¿eh? ¿A dónde? Al cumbuco. ¿Dónde que es eso, boludo? Es el podcast. ¿Algún crees que? Ahí te agarré un sparkling, te la dejé en el piso. Cuidado con el cable. ¿Estás grabando? ¿Estás todo sincronizado? Sí, sí, sí. Bueno, gracias a la cruda por invitarme al podcast. Ah, este podcast lo ha escuchado tu vieja, seguro. Sí, sí. Shout out. Hola, ¿qué tal? I don't know. I know it, boss. For certain. Bueno. ¿Estamos vivos ya? No. Sí, estamos grabando. Ah, estamos grabando ya. Episodio número... ¿Veintiuno? Veintiuno. Veintiuno. Gold. Tomando sparkling water como top fucking G's. Empezando como se debe. A brief history. A brief. Ah, dale, una historia. ¿Cómo andan los capos? Pablo. Estamos vivos. Pierpas está grabando una story para sus followers. Salí inverso. Para sus queridos pierpers. Para mis pierpers. ¿Cómo serían los cabros? Los cabritos. Las hormigas pierpa. No. The end. Bueno, ahora sí. ¿Estamos oficialmente grabando? Estamos. Bueno. ¿Ya subiste tu historia? No, la guardé, la guardé. Así la toqueteo después, boludo. ¿Ya le hiciste saber a tus seguidores que estás en el podcast? No, not yet. En el podcast de Rami. Cubría, como me dicen la gente. Debe ser divertido poner tipo así. Cubría. Cubría. Es cubría, es cubría la pelina. Cubría. Con tilde en la I, porque estaba cubriendo. Cubría. Además venimos, vará, guacho, venimos de un gran viaje, eh. De Mar del Plata, los tres juntos. Épico. Se las hice pasar bien. Sí. Sí, sí, sí. Pierpa es... No, no. No tengo palabras para escribir a Pierpa, boludo. Mar del Plata es la ciudad de Pierpa. No. Pierpa es el dueño de Mar del Plata. Pierpa llega a Mar del Plata y le pone la alfombra así roja. How many moments. No, pero bueno, la pasamos muy linda, boludo. Y eso fueron dos días. No, tres días o noches. Paramos en el Tepto de Rama. Tres días, dos noches en Orlando. Tú, compre ya un turbo compresor 80 mil. Y un viaje a la Bahama. Bueno, vamos a presentarlo. Nosotros en el grupo cercano a mío le decimos Pierpa por una anécdota que ya contaremos. Pero estamos con el gran Valentino. ¿Marquesini se pronuncia el apellido? Sí, qué bien, qué buena. Ah, Marquesini se pronuncia. Bueno, Marquesini depende, viste. Si estamos en Italia, Marquesini. Si estamos acá, Marchesini. La indiferencia, la verdad. Nula la diferencia. Es lo mismo. Te pediría si pones el micrófono un poco más cerca. Ahí. Valentino alias Toto, que en el grupo cercano a mío es Pierpa. Sí. Sí, Pierpaolo Barbieri. Si querés podés contar la anécdota de por qué te decimos Pierpa. Bueno, en realidad estábamos en Endeavor, la segunda vez que nos veíamos, creo. Un día que... ¿Fue la segunda vez que nos vimos? Yo fui la primera que lo vi a él. ¿En serio? Sí, a vos ya te había visto. El Endeavor fue la primera vez que... Estaba Mauro con moños, zapatillas, tipo. No, Mauro estaba full Mauro. Yo estaba... Moñito, traje. Mauro de Mauro tuvo una etapa de full moñito, traje. Sí, sí, sí. Fue una época. Después la... Fue como la etapa emo de Mauro. La audiencia me segmentó la marca y me dijo, ¿vos usás campera de cuero o no usás más traje? Bueno, está bien. Era tipo tu propio jefe starter pack. Pero... Starter pack. Starter pack. Pero nada, me acuerdo ahí, estábamos tomando un cafecito, llegó Rama, se le avalancharon 27 monos. ¿Te acordás, boludo? Tipo, era ya invasivo, pero bueno, estaban apoyando a los privados ahí. Creo que llegaron los de la ORT, ¿no? Que fueron todas así... Sí, ese día fue muy falopa, boludo. Fue un... Me sentía el duco, boludo. Qué bueno que estuvo, porque además nos abrió tipo como la cabeza en la banda. Sí, ese evento fue una locura. Fue abrir la cabeza. Y nada, estábamos ahí en un eventito, viendo a... No me acuerdo quién era. Estaba Mateo Salgado entrevistando, creo que a Patricio, al de Mural. Estaba a tres chats, estaba al de Berzel, a Rauch, el CEO de Berzel. Al de Tienda Nube. El de Anus, el de Tienda Nube, de Litva, que tenía electrónica que lo estudió, no me acuerdo cómo se llama. Y el otro era Patricio, el de... Patruco. El de Mural. Mural. Patruco, sí. Y nada, nos pidieron que le ayudemos una mano a los pibes para bajar las sillas. Estábamos con Felo ahí. Había, creo que un ayudante de Litva, que estaba trabajando ahí para Endeavor. Nos dijo, che, nos hace una mano para bajar las... Todo el tema del furniture, o sea, la silla, los muebles. Y aparece un viejo, creo que organizaba ahí. Me dice, dale, Tomás, subí, te toca a vos. Y yo le digo, ¿cómo que me toca a mí? Si vos no sos pierpa, vos lo de Barbieri, tenés que subir. Dale, pierpa. Felo ahí... Haz lo tuyo. Felo se empezó a cagar de risa. Le digo, no, maestro, te confundiste. Pero igual, más adelante puede llegar a pasar eso. Todavía no. Pero nada, fue muy gracioso. Fue divertido. Para el que no conoce a Pierre Paolo Barbieri, al original, es el founder de Wallah. Y también es alto como él, pachero, rubio. Ah, el Tojito Celestone, ¿viste? Así. Sí, un prócer de la Argentina. Claro, como San Martín, ¿viste? Algo así. Profesor de historias, el tipo. Ah, mal. Estudié historia, Pierre Paolo. Está pegado. Aparte nada que ver. Nada que ver. Está en una vintage y el loco estudió historia. O sea, ahí te das cuenta cómo conectan los dots. Sí, boludo. Completamente aleatorio. Es que la Matrix funciona así. O sea, es como que no necesariamente te tenés que dedicar a lo que estudiaste. Sí, realmente. Bueno, si querés me presento un poquito así. Sí, por favor, por favor. Nada, qué sé yo. Presentate. Valentino Marquezini, como dijo Mauro. 19 años, qué sé yo. Soy Mar del Plata, como ya dijo Ramiro. De La Feliz. De La Feliz. Me vine acá a estudiar, en principio. Bioingeniería, ahí era el Itba. Bueno, ahí te vi por primera vez en Radia, en el Itba. Sí, en el Itba. Después hicimos un asado y después fuimos un sendero. Ahí va. Yo la historia que había contado tu vieja, creo que era que en algún momento alguien te había dicho, como que había unos chicos de Itba. Ah, no. Yo vi la historia porque creo que un amigo, Mataronzo, subió una historia del podcast, porque es amigo de Felo. Y ahí dije, ah, mirá que viola esto. Porque era muy parecido al nicho que yo estoy. Y ahí dije, ahí busqué el podcast, me re gustó, me cagué de risa. Creo que era el primer o segundo episodio. Y dije, nada, ya está. Yarao para los pibes. Y subió una historia. Y Pierpa tenía 20K, boludo. Y dije, ah, mirá qué buena onda. O sea. Qué comienzo. Sí, sí, nos tiró un shout-out ahí en la historia. Y dije, ah, ves. Sí, además, tipo, era creo que el primer o segundo episodio. Y dije, nada, es re por acá. Y después me enteré que iban a Itba. Y dije, nada, cierra por todos lados esto. Messi, me cierra. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa historia. Y dije, este chabón está pegado. Y nos mandó un shout-out en la historia. Sí, sí, sí. Además, viste, no hay muchos así, por así decirlo, content creators de Itba. Porque ya de Itba te consume un montón de dinero estudiando. No, pero es que acá hay mucho para hablar. O sea, porque, a ver. O sea, primero, para los que no conozcan a Pierpa, Pierpa, bueno, Toto. Dígame cómo sea, boludo. O sea, Pierpa tiene 19 y ya se leyó todos los libros que puede haber en la FA de la Tierra. No, es impresionante. No hay, decís, che, no, estoy leyendo tal cosa o lo que sé. Y él ya te hace todo el brief, toda la historia de quién lo escribió. Quién eran los padres del que escribió el libro. Los abuelos del que escribió el libro. Sí, grupo Factor Sanguíneo, todo te tira el día. Sí, sí, sí. Un report. Tiene tipo una librería en su cabeza. Pero no solamente con gente, nosotros hemos leído bastante. Pero capaz que Mati Borganchán, que también leyó un montón el otro día, dice, no, les queríamos compartir este podcast. Y Pierpa dijo, sí, es tal, tal, tal. No, no, claro, para dar un poco de contexto, con Pierpa nos conocimos básicamente porque los dos hacemos contenido, ¿no? De crecimiento personal. Sí, de esa movida, productividad. Y sí, nos conocimos porque él escuchó el podcast, subió una historia promocionando nuestro podcast y ahí dijimos, bueno, listo, asome un asado. Sí, para Colmón, claro. O sea, Felo, o sea, tiene muchos amigos Marro Plata porque navega. Claro. Entonces tiene muchos amigos en común con Felo y, bueno, ahí también hubo. Y ahí fue épico porque quién, o sea, otro como vos que esté creando contenidos igual que hacés vos, que ya es escasísimo, o sea, que no hay casi. ¿En el ITBA? ¿En el ITBA? O sea, mío, en facultad. Fue mucha coincidencia. Fue, claro, cerrada por todos lados. Ese Endeavor yo creo que fue un momento de esos bisagras que fueron antes y un después. Para todo el grupo de amigos. Y en muchas cosas al mismo tiempo, en paralelo que vayan y se avallan todos para sacarse fotos. Fueron muchas cosas. Fue como un punto de quiebre ese Endeavor, ¿no? Nos dimos cuenta de muchas cosas. Punto de inflexión. Inflexión, está. La doble derivada era positiva. Punto de inflexión. Sí, 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 con cavidad. Sí, sí, sí. Qué sé yo, o sea, ahí a vos también supongo que se te habrán abierto un montón de puertas con el tema de que se te avalancharon 40 monos y ahí te volviste mucho más consciente, o sea, lo que estabas generando. Sí, el impacto. Es lo que decimos siempre, o sea, 200 personas adelante, nos parece nada en un video, pero 200 personas adelante, en vivo, tipo, literalmente... Sí, que en un momento estábamos así con Rama y se para así y digo, mirá la cantidad de gente que hay. Y me dice, debe haber como 4.000 personas en este auditorio. Y dice, a mí me siguen, no sé, en esa época, 10 veces más, 1 por 10 de esta gente. Sí, 16 te dije. 16, algo así. Y era como... Y es un montón de gente. Y uno capaz que tiene 4.000 vistas en un video y decís, es re poco. Es una verga, claro. Pero hace una fila con 4.000 personas. Claro. Claro, es un montón. No, es un montón, boludo. Te lo decía yo, sí, 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 no tiene sentido. La magnitud. Sí, lo que me pareció espectacular es que todos hagamos contenido como de lo mismo. Sí. Porque acá en Argentina no hay una verga. O sea, todo el self-development es todo yankee. Cuando estabas por ir a entrevistar a Franco da Silva Junín, él me dice, me va a venir a entrevistar a un chico de Buenos Aires, Ramiro. Ahí fue que yo empecé a mirar cosas. Y me pongo a ver tus videos y digo, uy, este chavo me cae re bien. Habla de gimnasio, de hábitos saludables, de esto, del otro. Y fue como, estamos en la misma. Claro. Nos gusta lo mismo. Y hay que apoyarse, es justamente lo que dice Rama. Hay pocos, listo. Se grupó, sí. Fortalecer la comunidad. Sí, mal. Y ahí hicimos un... Ahí estamos escalando. Gracias. Fortalecer la comunidad. Igual, Perpa, ¿cómo fue que empezaste en tu camino del desarrollo de personas? Porque yo siento que empezaste a leer libros a los 10 años, boludo. No, boludo. Sí, sí, sí. Tenía 5 y yo estaba leyendo tipo a Tommy Cavett de James Clear. Lo estaba escribiendo con él, ¿viste? Es interesante. El primer libro que intenté leer, o que leí, fue uno que se llama Godell Escherbach. Que habla todo, tipo, es de un... Creo que es de un compositor, de un matemático y de un artista. ¿Qué son tres autores? Son tres autores que hacen un libro y es como que busca la intersección. El libro se trata un poco de la intersección entre esos tres autores. Y es como que mezcla esos tres mundos. La matemática, el arte y la música. Y yo ahí, tipo, si bien no entendía mucho porque tenía 15 años, me pareció re flashero ya ver las analogías que se hacían, las comparaciones, cómo describían, todo. Y de dónde sale este driving, digamos, por buscar ese libro. Bueno, yo a los 15 hice un intercambio a Nueva York. Ah, mirá. Me fui tres semanas. ¿A Nueva York? Sí. Pegado. Pegado a Julliard. Y ahí me crucé a un montón de gente. Ahí también se me haría una banda a la cabeza porque es como que ves... ¿Con el que dije, no? Todo el mundo. No, no, con el que dije, no. Fue un intercambio aparte. Que organizaba, digamos, como digo, una agencia, organizaba el viaje y fui tres semanas. Y ahí también fueron chicos de San Luis que básicamente fueron becados. O sea, fueron gratis a Julliard. Creo que los mejores 10, 20 promedios de un examen que se hacían en San Luis podían elegir entre 10 destinos para viajar y eligieron Nueva York, Julliard. Entonces yo me los crucé a ellos. No son boludos. Y eran los 15, 10 más 8 de todo San Luis. Sí. Y yo me hice muy amigo de ti porque había dado el mejor examen de San Luis. Ok. Y ahí el loco me voló la cabeza porque lo único que se compraba eran libros. ¡Gol! No se compraba ropa, se compraba libros. Se ponía a jugar al ajedrez ahí en los parques y le ganaba a los viejos. Claro. Conmigo me re flashó eso. O sea, el pibe era un bocho. Sí, 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 era un bocho. Y me re flashó. O sea, ahí fue como que se me despertó algo y por suerte fue temprano, los 15. Sí, claro. Sí, sí. No, es que además se da a los pies, a los 15 tienen el pito re duro. Están en otras. Sí, yo era igual que todos, pero simplemente... Vos también tenías el pito re duro. Sí, claro. Obvio. Simplemente era... No sé, siempre me interesó el lado geek de las cosas. Aunque no era un porino aparentado, ser un geek, qué sé yo. O sea, siempre me interesó el tema de lo que te digo, de las playadas. ¿Y dónde crees que viene ese interés? Por ahí en parte de mi viejo, qué sé yo. Porque tu papá es un gran emprendedor. Sí, mi viejo es emprendedor. No sé si lee mucho, pero siempre como fue muy reflectivo. O sea, siempre fue una persona muy reflectiva. Pero después no sé, viste, son esas cosas que no sabés bien, que surgen, ¿entendés? Sí, que están como en el código, viste, fuente. Yo diría que es más la combinación de tus experiencias que te termina derivando en algo. Pero no te podría decir con certeza qué fue. Bueno, y bueno, cuestión que me interesó. Y nada, ahí volví a Mar del Plata. Además, tipo, a New York, tres semanas, volvés a Mar del Plata y es tipo otra cosa. Sí, ghost town, boludo. Sí, 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 ¿entendés el contraste? El contraste, o sea, la amplitud de contraste. Tenés la cancha de los cibis, los lobos de mar y el olor a pescado. Sí, qué sé yo. Y ahí se me abrió una banda en la cabeza. También, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar mucho, chico. Viajé a Sudáfrica cuando tenía 14, con el colegio. ¿14? ¿13? ¿14? Y ahí hice safaris, todo, boludo. Tipo, me flasheó también ver a los elefantes al lado de 15 toneladas. Como en el bolo a las 5 de la mañana, sin safari. Los leones, qué sé yo, todo. O sea, me pareció muy flashero. Ahora se está acabando de risa. Me estoy acordando de lo que pasó el fin de semana. No, cosas que no se pueden contar, chicos. Que dejamos, pero estamos ahí. Y nada, o sea, yo creo que es eso. Es la combinación de todas las experiencias que por suerte tuve, chico, que derivaron en distintos intereses. Y qué loco la forma en la que lo interpretaste y cómo le fuiste buscando la vuelta para ir para ese lado. Porque la mayoría, los 19 años, no están leyendo la cantidad de libros que le diste vos o todo eso. Es impresionante. No, 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 claro. Lo que más nos llama la atención de vos es que siempre hablamos entre nosotros o con el Mati, que Mati está pegado, es una wey, que nos dice... Que nos dice, tipo, yo... A vos Mati te ama, te admira. Como que yo soy su héroe. Te quiero, Mati. No, casi digo algo censurabilísimo. No, no, no. Y Mati siempre nos dice, tipo, es increíble lo que lee Toto. O sea, es increíble que realmente, que vos conocés todos los libros, todos los autores. Sí, es absorber información más que directamente leer. Porque leer, viste, es esto, es leer. Agarrar un libro y leer, pero con el internet, yo creo que a toda la gente se le abrió un montón de puertas para absorber información. La información que vos quieras. Es que además absorbés información constantemente. Porque si no estás leyendo, estás escuchando un podcast. Y si no estás escuchando un podcast, estás escuchando, no sé, lo que sea. Que es lo que dijo Toto el otro día, que dice, estábamos hablando algo en el auto. Dice, ¿en qué momento se dieron cuenta como que rompieron el automático, no? Y Toto había dicho que después de haber escuchado unos audios que resumían libros. Sí, sí, sí. Bueno, yo en realidad empecé con el curso, algunos si siguen acá el tema del emprendedurismo lo van a conocer a Euge Oyer. Yo empecé haciendo su curso de Flash Libros, de Emprenda Aprendiendo, que tiene 28 libros de emprendedurismo. El loco creo que leyó 500. Tremendos libros. Claro, el loco creo que leyó aproximadamente 500 libros. Y dice, bueno, estos son los 28 que más me sirvieron. Yo empecé con esos 28. Entonces, tipo, o sea, la influencia que tuvieron en mí fue gigante. Y además es lo que vos decís. O sea, vos venís medio en piloto automático y es como que te saca... Vos venís modo del PC. Te saca de la Matrix. O sea, es como, no, pará. Sí, sí, sí. ¿Qué carajo? O sea, te hace reflexionar muchísimo más, hacerte un millón de preguntas. Sí, sí. Y ahí empieza también la curiosidad. Y cuando te vuelves, yo creo que curioso es como que es acumulativo. O sea, cuando más curioso sos en algo, mejor vas a ser. Porque ponen, yo soy curioso, leo un libro, después busco algo en Instagram del libro y me empiezan a aparecer anuncios del libro. Claro, sí. Entonces yo empiezo a incorporar muchísimo más, digamos, la información de ese nicho. Es como exponencial. Sí, creo que eran las frases de Seneca que pasaste el otro día al grupo de WhatsApp que decía, estás usando los medios vos, o estás usando las redes sociales vos, o te están usando vos. Algo así puede ser que había una de esas. Y vos las usaste a las redes, en vez de que las redes te sonan a vos con sus algoritmos para consumir contenido, consumir, consumir, consumir y mejorar. Y encima siempre decimos, consumimos contenido. Y después lo importante es cómo unís los diferentes tipos de contenido y hacés otra cosa. No, y además el verdadero hack en la Matrix es cuando te juntás con amigos, que todos leen y todos absorben información. Y después tenemos grupos de amigos como el nuestro, que vos el otro día pasaste un paper y el pierpa se pasa a la frase de Seneca. Y es como que permanentemente... Es exponencial. Sí, es exponencial. Tipo, compartir información constantemente. Y aprender, y aprender, y aprender. Y después charlar entre nosotros. Algo que me pasa a mí que es re gracioso y que el otro día me dicen, estás todo el día hablando de tus amigos. O sea, todo el día hablando de tus amigos. A mí me pasa lo mismo, boludo. Y sí, o sea, porque la paso re bien. Soy feliz con el grupo de amigos, compartimos mucho conocimiento. O sea, es un grupo de amigos que admiro, que respeto. O sea, yo a Pierpa lo admiro y lo respeto en un montón de cosas. Agarramos también otro montón de cosas, tienen cosas en común. Entonces como, guau, me inspiran a ser mejor. Es mortal tener un grupo de amigos así. Obvio. Todos tenemos que tener un grupo de amigos así. No, sí, es exponencial. Retocando un poco antes, tipo, me quedé pensando, ¿no? En lo que decían de cómo, dónde surge ese driving, de esa motivación intrínseca de querer ser curioso y así. Bueno, viste, el otro día te mostré. Mi padrastro tiene una biblioteca también. ¡Sí! Toda la pared llena de libros. Siempre viví con una biblioteca también al lado. Yo creo que también influyó un montón. Yo pensé un montón desde chico. Esa es la frase, ¿eh? Siempre viví con una biblioteca al lado, guau. Sí, o sea, es lo que te digo. O sea, se te mete en el subconsciente de chico y vos vas creciendo con esas cosas. Nada, me acordé. Qué lindo que es eso. ¿Y cómo influye el entorno? El entorno es todo. No, el entorno es todo. Quería leer un libro la otra vez, meditaciones, y por ahí no me lo iba a comprar. Pero, o sea, lo tenía al lado y lo pude, o sea, no tuve que gastar nada de energía para tener el libro al lado mío, ¿entendés? Eso fue buenísimo. Porque hice yo por ahí, te lo compras por Mercado Libre y, bueno, tenés que decir, bueno, voy a gastar 3.000 pesos, 4.000 pesos en este libro. Claro. Directamente lo tenía al lado y entonces lo incorporé. Claro, y vos creciste en ese entorno que permanentemente favorecía que vos aprendas. Sí, exacto. Expandas. Sí, totalmente. Por suerte, además, siempre tuve las necesidades básicas cubiertas. Entonces eso me dio la... me permitió también explorar otras cosas. La curiosidad, un montón de otras cosas que si vos no tenés para comer no podés explotar. No, obvio, exacto. Como, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que se habló, Fá? Eso hubiera sido un podcast re zarpado cuando volvimos de Mar del Plata a la noche. No, 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 eso no tuvo sentido, boludo. Fue como que todos íbamos reflexionando de la vida que tuvo cada uno y todo eso y volvimos apreciando mucho más la vida. Es que las mejores charlas se van volviendo de un viaje, boludo, en la ruta. Literalmente, o sea, se hacía de noche y nos sorbimos completamente en el auto y empezamos a hablar. Mauro se hizo unos storytelling tremendos desde que era chico hasta la actualidad. Y con Rama estábamos escuchando atentamente wisely. Sí, 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 fue superplacentero. Aprendiendo de la historia de Mauro, boludo, posta. Muy bueno, muy buen viaje también, boludo. Sí, sí. O sea, nos sirvió mucho para conectar entre todos y bueno. Y algo que destaco mucho de ellos dos, perdón, es que siempre uno tiene como excusa las circunstancias o todo lo que va pasando. Y es como que, a ver, yo conozco gente que ha tenido todas las posibilidades, buen dinero, buena familia y todo. Y se siente, como dice Mark Manson en el libro El Sutil Arte de que casi todo te importa una mierda, se siente con derecho a todo porque tuvo una vida excelente o con derecho a todo porque tuvo una vida de mierda. Y ellos dos son un claro ejemplo que a mí me cambió el modelo mental de que podés tener una familia hermosa, amorosa, linda, cálida, con mucho dinero y que lo aprovechen y se apalancen. Yo tenía un miedo muy grande de que el día que tuviera hijos, porque sé que voy a tener muy buen poder adquisitivo, Y te vas a tener muchos hijos, porque Mauro está fértil. A lo que no le falta fertilidad, Mauro. Mauro es como un caudillo, ¿viste? De Entre Ríos, que tenían 70 hijos, ¿viste? Después tenés 150 de primo. El loco de él, el Domínguez. La vendemos, la vendemos. Y nada, me encanta eso, que veo que tuvieron muchos recursos y con los recursos se apalancaron y le metieron con todo. Es una responsabilidad positiva. Sí, que lo hablábamos con vos, ¿no? Como que decís, con todo lo que tenemos, que lo hablábamos también escuchando tu historia. Y viste que en un momento te dijimos, tipo, con esto que nos estás contando es como que lo único que quiero es levantarme mañana y laburar 70 horas. Se excitó, se excitó. Se está grabado, ¿eh? El Sprat y Water está yendo para todos lados. Es lo que hablábamos, boludo, que escuchando tu historia, lo único que nos queda a nosotros es, tipo, levantarnos, laburar 10 horas. Estar, no sé, permanentemente haciendo cosas porque lo tenemos servido, ¿entendés? Entonces, o sea, no hay otra opción que dejar la vida. Sí, total. Que mientras tengas, lo dijiste hace poquito, mientras tengas salud, mientras tengas las necesidades básicas cubiertas, ya está. Ya está. Algo que yo noté, al menos en mi caso, que siempre tuve las necesidades básicas cubiertas, es que tenés que practicar la gratitud porque si no, te las das por hechas. Y te empiezan a preocupar cosas que al lado de las que tenés son insignificantes, ¿entendés? Tipo, boludeces. O sea, no sé si alguna vez te pasó a vos, pero si no practicas la gratitud, o sea, el ser humano se adapta a todo lo que tiene. Entonces, yo que tengo una mansión, cinco aviones, pero te adaptás a eso. La felicidad es instantánea, es gratificación instantánea, es dopamina, serotonina mezclada, felicidad. Literalmente, entonces, practicar la gratitud constante es re importante. Y eso, además, no tenés que tener guita para practicar gratitud. Lo puede hacer cualquiera. Sí, y que hay muchos autores que dicen, si no te sentís agradecido con lo que tenés hoy, entras en un estado de carencia que tampoco vas a disfrutar lo que tengas mañana, estás siempre en carencia. Y otra cosa que lo hablamos una vez que estábamos volviendo de un stream para allá, para Palermo, Pierpa dice, che, ¿ustedes meditan? ¿También acostumbrás a tener el hábito de meditar? Es como que tiene todos los hábitos positivos que los tiene. Sí, sí, sí. Es como check, 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 check. Sí, sí, tipo, en la shit de Cell Development, Pierpa chequea todos los ítems. No red flags. A check, check. Bueno, nada. No, sí, obvio. Con la meditación empecé, hubiese también fue un re flash. Bueno, Rey Delio, viste, este, que está acá, no sé si se ve. O sea, está la cámara, pero Rana lo tiene en tapadura. Excelente, qué lindo que es. Siempre dijo que meditó desde chico, y yo me acuerdo de tener 17, 16, ver un article del pibe que decía, yo medito desde los 17, fue una de las cosas que más me sirvió para desarrollarme, para tener más perspectiva y todo. Vi todos los beneficios positivos que tenía y dije, ya está, tengo que empezar a meditar. Así que medito diariamente que tengo 17, tengo 19, dos años strict. Y yo creo que fue uno de los mejores hábitos que fue por él. Pero es que también hay que dar un poco de contexto, porque Pierpa tiene 19. Es un nazi que se leyó todos los libros que existen. Ya tuviste una agencia de marketing antes. Tuve una agencia de marketing. Tuviste una agencia de marketing antes de empezar la facultad. Y ahora estamos con un proyecto entre nosotros dos. Y Pierpa está en el primer cuatri de la carrera. Sí, sí, sí. O sea, yo a su edad estaba jugando con los Legos, no sé, boludo. Nada, no. Sí, o sea, yo creo que es un leverage que hay que saber usarlo y aprovecharlo y explotarlo al máximo. Un apalancamiento. Sí, tener 18, 19 años. No creo que yo lo que haya hecho haya sido tremendo en comparación a lo que hicieron otros emprendedores, qué sé yo, de 30, 40 años. Pero yo creo que a veces por ahí los de 40, 50, 60 me ven muy maduro, qué sé yo, por así decirlo, para mi edad. Y eso es un leverage gigante justamente por la edad. Más que todo. Más que eso. Sí, totalmente. La edad. Por la edad. Yo lo aprovecho. Al igual que Gonza Weissman, lo mismo, 19 años. O sea, creo que también es un char. Sí, sí. Charado para Gonza. Charado para Gonza, un capo, Gonza. Y nada, es saber aprovechar ese apalancamiento. Es eso. Y también cómo se te activa el sistema de recompensas con otras cosas. Porque capaz que a la mayoría, no sé, a esa edad... Están en modo hiperautomático. Bailar, salir de joda, a ver que me pongo el fin de semana para gustarle a fulanito o a fulanita, escabearse. Sí, obvio. Y es diferente el sistema de recompensa. Sí, sí, es completamente distinto. Y no, no, por eso estamos ahora con este proyecto con Pierpa y... Ya es público, ya se puede decir Purple Mango. Sí, sí, sí. Estamos ahí. Es un proyecto público. Empezando a trabajar con un par de clientitos. Nada. Vamos ahí bien. Y la disciplina que tiene es tremendo. Tremendo. No, Toto es muy bueno relacionándose con la gente. Eso es creo que también uno de tus puntos fuertes, boludo. Como que haciendo networking es pero un tigre, boludo. Vos me lo presentaste en Endeavor como Mr. LinkedIn. Mr. LinkedIn. LinkedIn. Sí, boludo. Es lo que te digo. Bueno, yo en LinkedIn empecé a los 17. Agarraba gente que estaba ya pegada con MV. Estaba en 4YC con mi editor y le hacía hacer una entrevista. O sea, un meeting. Che, tengamos un meeting de 20 minutos, 30 minutos. O sea, quiero absorber lo que vos tenés en la cabeza. No, así hacías. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Le tiraba la de... Che, ¿qué libro recomendabas? O te dame una recomendación. Pero claro, mirá el flaco con 17. Estaba buscando a los picantes para que te tiren un centro. Por osmosis, así. Ah, me quiero. Tengo una lista en LinkedIn. Le habré mandado 150 empresarios mensajes. Che, ¿qué libro recomendabas? Y ¿qué le dirías a tu yo de 18 años con todo lo que sabés ahora? No, buenísimo, boludo. Entonces, eso te permite tener una mucha mejor toma de decisiones. O sea, te da un montón de perspectiva, creo yo. Y nada, es eso, bro. No, y hay muchos pibes chicos que nos están escuchando que van a tener 17, 16, 18. Y es tipo, en vez de estar jugando al Valorant todo el día, o sea... Bueno, yo en cuarentena también estaba con el Fortnite al fútbol igual, al principio. Viste, la pandemia a mí me vino muy bien, a fin de cuentas, pero al principio a mí me agarró un rebajón. O sea, como a un montón de gente le había pasado lo mismo. Nada, colegio virtual, no podés ir de tu casa. ¿Estabas en Mar del Plata o estabas acá en casa? No, en Mar del Plata. Yo vine a vivir acá a Buenos Aires en febrero. Estoy viviendo solo, sí. Eso también es un tema, vivir solo. Allá a los 18, 19, te vas curtiendo, vas madurando más. Es distinto, te juro que es distinto. Más cuando es lo que yo antes, siempre tuviste todas las necesidades básicas. Entonces vos tenés 18 y 19 y vivís solo. Si no te cocinaba vos, no te cocina nadie. Si no lavaba los platos, no lo lavaba nadie. Sí, literal. Exacto. Y eso también es genial. Para mí te vuelve más antifrágil, como decía Taleb. Qué buen libro. Yo también lo conocí, esos libros, por ejemplo, ayer. Cuando venía leyendo bastante, digo, bueno, había escuchado sobre Flash Libros. Y yo quería leerlos, los libros. Entonces me los fui comprando. Cuando estaba en la cuna de progreso, los empecé a leer, a leer, a leer. Después tuve Flash Libros, que eran como los resúmenes. Y, va, cuando lees esos 28 libros, te patea la cabeza. Ah, ¿lo hiciste vos entero el curso también? Sí. Ah, vos. Mirá, mirá. Mirá, boludo. Sí, sí, sí. Bien, bien. Es muy bueno. Muy, muy bueno. No, hiper recomendable ese curso. Si vos tenés 17 y 18, hacelo. Sí, sí. Es que también es como la etapa para absorber la mayor cantidad de información posible. Exacto. O sea, porque capaz estás en quinto año de colegio, tenés mucho tiempo libre. O sea, no tenés responsabilidades. No tenés responsabilidad, nada. O sea, no tenés que cuidar de nadie. O sea, no tenés ninguna responsabilidad. No ibas a fútbol, rugby. No puedo, tengo fútbol. No puedo, tengo fútbol, nada más. ¿Entendés? Y entonces tenés que aprovechar ese momento para absorber la mayor cantidad de información posible, boludo. Exacto. Porque no te vas a quedar sin espacio. Y que encima, normalmente, siempre hablamos más generalizando en el promedio, ¿no? Ya sabemos que hay casos diferentes. Sí, obvio. Prueba. Porque ahí va a venir un gede que va a decir, yo voy a colegio técnico. No, pero normalmente, la mayoría, hasta los 17, 18 años, ponele, y viven con los padres. Entonces, no te tenés que andar preocupando por salir a cazar la comida, como decimos siempre con Rama. No tenés que preocuparte por las cosas más básicas, algunos, ¿sí? Entonces, aprovechá lo que ya tenés. No te fijas en lo que no tenés. ¿Qué consejo le darías a un pibe de tu edad, boludo? Que a lo mismo que yo, que empieza a meditarse, se vuelva re loco. O sea, no tenés responsabilidad. Se vuelve re loco, me encantó. O sea, yo le diría... O ahí, fresco, salido del colegio, ¿viste? Full verde. Empezá a bañarte con agua fría, si te curtís. Ah, cabe destacar que a los 17 estaba meditando. Tipo, yo empecé a meditar y me bañé con agua fría durante un año y medio. Nice. Solo agua fría. No, agua caliente. Solo agua fría a la mañana. Así que, ya eso es parte del 20-80. Si traemos a Pareto, es parte del 20. Uh, explica, explica el concepto. Expliquemos luego, boludo. Sí, sí. Me gusta porque ustedes lo llevan todo el tiempo bien. No, lo llevamos a todo. Con rama de la agencia lo aplicamos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Eso es parte del 20. Literalmente en la agencia es permanentemente pensar qué es parte del 20 y qué es parte del 80. Básicamente el 20% de tus acciones trae el 80% de tus resultados. O sea, el 80% de tus acciones trae el 20% de tus resultados. Sí, exacto. Y el 20% de los resultados vienen del 80% de tus esfuerzos. Pero eso nosotros en la agencia lo llevamos, o sea, una práctica permanente. Es tipo, bueno, pará, tenemos que sentir esto y es como, bueno, de todo lo que tenemos que hacer, priorizar. Pasa por un filtro y decís, bueno, ¿qué es parte del 20? Y eso es lo que hacemos primero. Llevándolo a la teoría de Kobe, que capaz es un libro que también han leído, el de los 7 hábitos, es como saber priorizar lo importante por sobre lo urgente. Lo urgente es todo lo que va pasando ahí y lo importante es las cosas que tenés que hacer para lograr los objetivos, sin distraerte. Pero eso es una gran práctica para hacer en general, porque ahora mi cerebro funciona en automático con el 20-80. Tipo, bueno, este es el 20, listo. Sí, o sea, para nuestra agencia teníamos también el servicio, o sea, en relación resultados y servicios que ofrecemos, decimos, bueno, para tener el 80% de los resultados que busca el cliente, el 20% de lo que vamos a hacer va a traer ese 80. O sea, ¿en qué nos tenemos que enfocar principalmente para tener ese 80% de resultados? Claro, porque eso son un par de cosas simples. El mundial es simple. La fórmula, el modelo. Los sistemas, llevándola a Clear con hábitos atómicos, o sea, los procesos que vas a utilizar para lograr esos resultados y enfocarte en eso. Sí, porque empezando un negocio nuevo es como muy fácil perderse en mil cosas pequeñas tipo, che, nuestro perfil de Instagram, che, esta cosa, che, esta reunión, che. Es tipo, bueno, pará. ¿Cuál es el 20 que te va a dar esos resultados que buscas? Es aplicar el sistema que es lo que te están pagando para hacer, básicamente. Iterar, replicar, establecer el negocio. Y escalar. Escalar. Automatizarlo y escalar. Like a sick person. No, sí, qué sé yo. Like a sick person. Como un desquiciado. Claro, y eso también me encanta, que nosotros naturalizamos y normalizamos el obsesionarnos del meterle con todo. Es que, boludo, hablemos de la importancia del grupo de amigos. O sea, el respaldo. Es el respaldo, boludo. Pero tipo rodearte de gente con mentalidad similar y que busca lo mismo que vos. Ah, sí, eso es un potenciador. A eso voy. Es un multiplicador muy, muy grande. Muy grande. Siento que es un por 10, boludo, que te hace. Sí. Literal. Exacto. Porque pensá que no podés estar vosotros. Tenés que tener un grupo. O sea, un team, un equipo. Y además lo hablamos el otro día cuando estábamos en el boliche, que tuvimos un momento así de reflexivo. En el boliche. Sí, sí, sí. En MDQ, viejo. Estábamos en MDQ ahí. En Mr. Jones. En Mr. Jones, en Cuba. No sé, en alguno de los dos fuimos a los dos boliches ahí. Cubita. O sea, y estábamos así y nos pusimos a mirar un poquito el panorama y dijimos, wow, qué importante que es el entorno y el grupo de amigos porque si vos estás con un grupo de amigos que te dicen, vamos caviar, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, te terminás amalgamando, te terminás moldeando con ellos, te fusionás, te volvés uno y nosotros estamos todo el tiempo. Raba me dice, me levanté a las 5 de la mañana y estoy así remaneja, el otro me bañé con agua fría y es como que decís, y si no lo hago soy un cagón. Claro, claro, pasa por ahí, boludo. Sí, sí, vos podés decir, si no escabio o si no fumo porro o si no hago esto, soy un cagón porque tu grupo de amigos lo está haciendo y lo tenés que hacer o decís, bueno, si no me sumo a los hábitos productivos, soy un cagón. Es como cuando les mando a ustedes una foto 12 de la noche en el gimnasio, tipo tirando squats. ¿Dónde están tus parámetros? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O sea, eso depende de tus amigos. Claro. De los más cercanos. Porque por ahí para vos está bien, yo qué sé, escabiarte todos los días o para vos es un desastre escabiarte todos los días. Claro. Y que encima nos acomodamos mucho todo el tiempo. Yo otro día estaba en una estación de servicio y le iba a la rama que estaba medio con hambre y agarró el turro y le digo, ¿qué haces? Deja eso. Sí, boludo. Y nos ayudamos porque todos entramos en automático en algún momento cuando nos quedamos sin energía en el cerebro. Y está bueno que un amigo te diga, no comas eso, no seas jeropa. Excepto la medialuna de Atalaya. No, la medialuna de Atalaya. Ese fue permitido. Fue permitido. Y eso también. Te ven, no sé, en un boliche y te dicen, ¿qué haces despierto hasta ahora? ¿Vos no es que sos súper productivo y estás todo el tiempo? Es tipo, hijo de puta, es la primera vez que salgo en todo el año. Porque estoy de viaje, boludo. ¿Qué me venís a decir? Claro, nosotros también vamos al baño, hacemos la poporetá. Me tiro pedo, boludo. Claro, no nos idealicen. Esa gente busca tu atención, simplemente. Sí. No hay que darle cabida. Y te piden fotos encima. Sí, está bien. Cuando se acercan, a veces mal, para simplemente tener tu abstención, es una pelota. Para mí, lo del grupo de amigos y ver de quiénes te rodeas es fundamental. Sobre todo en estos años entre los 17 y los 25, que es en donde realmente podés despegar y separarte un montón. Eso creo que es fundamental. Y no es necesariamente, yo no creo que sea necesario, o sea, cortar a tu grupo de amigos de la infancia. No. Porque yo lo dije en un podcast anterior, que dije, no se trata, o sea, de cortar relaciones, sino de decir, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a cada grupo de amigos? Igual creo que eventualmente te terminás alejando porque ya no tenés intereses en común. Sí, pero no necesariamente los cortabas, o sea, yo todavía tengo grupos de WhatsApp con amigos de colegio que no me veo todos los días como con ustedes. Te juntás a comer un asado. Pero un asado capaz me junta una vez por mes y no es que corte relación y voy con ellos, me cago de risa y listo. Tampoco sos un robot, sos un hermano. Porque hay veces como que se da en redes este mensaje de decir, tenés que cortar a esos amigos y cortar relaciones, tipo, no, no hace falta. You don't need to sleep. Claro. Simplemente tenés que ser consciente de cuánto tiempo le dedicas a cada relación porque tenés que ser consciente de que esas relaciones te contagian por osmosis todos los hábitos que tienen inculcados. Oh, por osmosis, ojo con eso. Osmosis. Osmosis. Sí. Che, y pinchando un poquito entre este y otro, ¿cómo describirías tu infancia? No, mi infancia, 10 puntos, yo la pasé, me caí de risa, o sea, la pasé muy bien. Sinceramente tengo buenos recuerdos de mi infancia. No tuve muchos traumas, nada de eso. No, claro, hay que hablar un poco de eso porque es lo lindo. Es un modelo de familia muy particular, además. No, no, claro, bueno, sí, o sea, mis viejos están separados, se separaron cuando yo era chico, tenía un año, dos, y siempre vi con un padrastro que estaba con mi vieja, o sea, de los dos años, del año, y bueno, mi viejo que ahora está, que también tiene, sería mi madrastra, porque de ese lado tengo a mi hermano de tres años. ¿Nunca le tenés resentimiento oculto a tu padrastro, que se vende que se le están...? No, 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 yo siento que tendría resentimiento oculto. No, boludo, boludo, yo nací así, o sea, literalmente, o sea, qué sé yo, para mí siempre fue muy común. Y la infancia, o sea, es lo que te digo, siempre, bueno, yo siempre fui más grande de todo, o sea, siempre fui el que literalmente agarrara machete y abría el pasto largo para pasar, o sea, porque no tengo primos más grandes, tengo hermanos más chicos, y siempre fui, o sea, nunca tuve como un ejemplo más grande. Claro, un modelo de referencia. Un modelo de referencia de mi generación, o sea, hasta mi viejo, mis abuelos, mis tíos, pero de mi generación, nada, se me fui yo el más grande. ¿Y cómo lo llevaste ese rol? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en diversas áreas, cuando estaba en taekwondo, en junín, me pasó que yo era la categoría más alta, por lo menos en mi escuela, ahí en junín, y no había otro que estuviera ahí, y el otro era el cinto negro, el profesor, pero no entrenaba a la par con nosotros. Entonces yo, a mí se me dificultaba, tipo, encontrar una motivación intrínseca en el practicar taekwondo, porque no era que tenía alguien que yo veía y que estaba haciendo la forma que me quedaba adelante y todo eso. ¿Cómo lo llevaste vos eso? Es decir, ¿a quién modelaste? Ah, ¿a quién modelé? Cabe destacar que nosotros creímos con las redes sociales también, o sea, yo me acuerdo de tener 12, 11, 10, y tipo, eran las redes sociales. Eso también, o sea, influye un montón en lo que vos haces en tu día a día. Por eso creo que es importantísimo, y parte del 20, hacer, o sea, cambiar tu input de información. Lo dice en el libro de 4Hour Week de Tim Ferriss, priorizá y fíjate y filtrá la información que vas a meter en tu cabeza. Es fundamental y es importantísimo, en serio, es importantísimo. Sí, y eso incluye dejar de scrollear Instagram y TikTok 80 horas por día. Modelos y memes, estaba comprobado científicamente, no me acuerdo quién lo dijo, pero está en un paper, pero nada, modelos y, o sea, memes así, te gastan un montón de energía mental que después básicamente, o sea, la fuerza de voluntad se baja más rápido. Para ahí, ni hablar del porno, amigo. Dopamina. Te mata la cabeza el porno, te arruina la motivación. Todos los días, o sea, es una locura. Y aparte, hoy en día tenés una variedad infinita de todo lo que pueda haber en el mundo, imagino, entonces es como que lo que quieras lo podés tener ahí en un clic y después te genera contraste con tu vida, porque tu vida no está tan buena como puede estar en una película. No, 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 claro. Es un arma de doble filo, o sea, literalmente. Por eso hay que, yo creo que el que sabe aprovecharlo se va a diferenciar muchísimo más y el que no sabe aprovecharlo va a quedarse en la miseria, es así. O sea, la brecha se abre muchísimo más, porque es lo que yo te digo, yo aprendí un montón, boludo, de las redes, o sea, cuando empecé mi camino, por así decirlo, después de haber leído estos 28 libros, audiolibros, había escuchado estos 28 audiolibros, me cambió un montón el modelo mental de cómo acciono, ¿cuál es mi modelo de toma de decisiones? ¿A qué cuentas seguían Instagram? O sea, empecé a ser mucho más consciente en eso y eso es re importante. Para mí es fundamental que la gente sea consciente de a quiénes están siguiendo, porque eso es básicamente la información que te llega a 24 horas. Te estás promediando con lo que estás viendo y si estás mirando estupidez te estás volviendo un estúpido. Claro, o sea, pero literal, boludo, o sea, fíjate bien a quiénes seguís en Instagram, qué mirás en TikTok, o sea, si vos abrís tu TikTok y lo primero que te aparece es una mina del UPD moviendo el orto, y encima vos te quedás scrolleando 40 minutos eso, Cognitivamente es un desastre. Es un desastre, boludo. Nosotros nos jodamos bastante a pedo, ¿eh? ¿Qué hacés? Esa parte de la 80. Sí, sí, sí. Cabe destacar que somos humanos y nos pasa, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Simplemente somos conscientes de lo que estamos haciendo, o sea, mirá, a veces nos jodemos con Rami, con Mauro, mirá, ahí estás desperdiciando dopamina barata, porque estás scrolleando por ahí y mirás una mina en Instagram y, no, dopamina barata. Claro, pero fíjate, eso es el grupo de amigos, boludo. Dopamina, bitch. Claro, claro, yo te veo viendo, tipo, así, una mina en bola en Instagram y yo te digo, pará, guacho, dopamina barata, tipo, sos un... Y, ojo, y está bien a veces hacerlo de forma consciente para relajar un rato. El otro día Toto estaba jugando al tenis un ratito ahí y fueron... Yo le dije, yo le dije, estás en modo bot, sos un bot. Pero fueron tres minutos, hizo tac, 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 se le bajó un poquito y siguió. Es que, es eso, es ser consciente. Es ser consciente, por lo menos ser consciente. Que sea una elección. Soy consciente que estoy desperdiciando dopamina, dejadme un rato de desperdiciar dopamina, nada más. Claro. Soy humano. Claro. Nada más. Sos un bot. Bueno, archivo.jpg. Claro, tampoco somos robots. 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 Non-player character. Ay, qué bueno, cuando encontramos las definiciones en internet. Un NPC. No, pero, bueno. No, no. Sí, hay que usar las redes conscientemente. Esa es la conclusión, me parece. Sí, sí, es espectacular. Y es espectacular. A ver, Toto, esta pregunta se dice Ramir otra vez. ¿Cómo te visualizas de acá a cinco o a diez años, agarrar el rango de tiempo que vos quieras y decir, de acá a tantos años, me veo, sería, haciendo qué y de repente con qué grupo de personas. No, bien claro. O sea, grupo de personas siempre, o sea, es este estilo. O sea, puede variar las personas, pero, o sea, lo que no varía es el contenido. O sea, o al menos la motivación, el desarrollo personal. O sea, que es lo que, básicamente el grupo es ideal. Claro. Lo que hay que hacer es iterar, nada más. Hay que desarrollar, desarrollar, iterar y seguir el mismo proceso. No es otra. O sea, yo en cinco años, diez años, ponele, veo con alguna empresa del nicho, este, parecido, desarrollo personal. O, bueno, yo estoy estudiando bioingeniería, como dije. Entonces, me interesa en todo el lado biotech. Me interesa muchísimo, neurociencias, longevidad, todo, o sea, psicología. Barras. Sí. Si bien la bioingeniería no se relaciona del todo con, yo qué sé, neurociencia, psicología. ¿Cómo te abre puertas? Te hace entender los fundamentos, al menos. Y ventanas. Sí. Sí, sí. Creo que es como un poco un factor diferencial, ¿no? Si te gusta emprender, el default por ahí sería administración de empresas, que está perfecto, pero creo yo que no. Es que no hay, en ningún lugar te enseñan a emprender. Es cuestión de tirarse y... Salvo en la ORT quizás. En la ORT capaz sí te enseñan a emprender, pero... Lo que no le veo mucho sentido es que un profesor de finanzas te enseña a emprender cuando nunca emprendió en la vida. Totalmente. No tiene ningún tipo de sentido. A mí tampoco. Ahí volvemos a la frase, las palabras convencen, los ejemplos arrastran. No sos ejemplo de nada, no me estás arrastrando porque no emprendiste. No, y otra cosa que a mí me voló la cabeza es que siento que ahora que arrancamos nuestro proyecto, siento que tuvimos un MBA de negocios en dos semanas porque... No, boludo. Contratamos gente, leímos 40.000 libros. Fue tipo reunión tras reunión tras reunión. O sea, no tuvo sentido todo lo que fue. Agarramos una plataforma que resumía libros y incorporamos, absorbimos toda esa información de libros, de desarrollo personal, motivación, productividad. Liderazgo. O qué sé yo, ya no me acuerdo, boludo. Y lo resumimos en dos semanas, como 40 libros. Nada, estuvo genial eso. Y ahora no, es también... El proceso de contratar gente fue una flasheada, boludo. 700 aplicaciones en LinkedIn llegaron para un video editor. 700. Sí, en total fueron como 800 y pico aplicaciones que tuvimos que filtrar todas. Después setear todas, tipo, entrevistas en Google Meet. Pum, 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 entrevistas, entrevistas, entrevistas. En un día teníamos como 15 entrevistas, no? Después, boludo, pará, parte re flasheera, pichear tu producto a alguien, ¿no es? Y que te lo compren y que te pongan, o sea, el voto de confianza, que es la guita, básicamente. Encima hoy en día, o sea, nuevamente, tenés 19 años. ¡Claro! Ahí va, entendés y ahí decís, pará, boludo. Y estás hablando con tipos que también, que tienen startup tremenda y vas con la confianza. Y con las personas con las que te relacionás, vos también estás en el programa ese de Makers. Sí, en Makers. Tanto re pegado, boludo. Eso genial, boludo. O sea, literalmente es la frutilla del postre. Boludo, pero es de nuevo, todo se relaciona con el entorno de personas. Todo. Pero el camino lo construís vos, qué sé yo. O sea, literalmente no creo que haya... Me gustó esa frase, el camino lo construís vos. ¡Good! El camino, o sea, pure estoico, el camino lo construís vos. La voy a notar, el clip, pardon. Notas. ¿Qué más? O sea, esto de Makers, lo explico para la gente que no sabe, es básicamente Andrés Bilbao, el fundador de, ¿se puede decir la...? De pedido ya, jodan. No, a la menos uno, pedido ya a la menos uno. Pedido ya a la menos uno. Distinto de cero. El fundador de Rappi. Nada, el fundador de Rappi básicamente lo que hizo fue un programa para gente emprendedora joven, como yo, Gustavo González Weisman, un par más. Nada, básicamente lo que hace es reclutar a un grupo de personas y enseña mediante zooms, meetings, todo el tema de fundraising, de comunicación, de cómo venderte ante una empresa. Sí, te da feedback. Claro, te da feedback de cómo estás haciendo vos tu negocio. Hace meetings con gente que ya es re grosa, por ejemplo, la otra vez estuvo Borja dando una charla. Estuvo re bueno. Fue básicamente un grupo illuminati sobre emprendedurismo donde son todos unos enfermos. Claro, una secta, somos una sexta. Y nada, está buenísimo también porque hay gente de toda la TAM y construir buenas relaciones interpersonales del nicho, tener el emprendedurismo, que está bueno eso de construir comunidad, es fundamental. Y nada, ahí estamos sacando cosas para Purple Mango. Y fundamental saber relacionarse, porque de nuevo, o sea, como que todos los clientes nos cayeron por tu habilidad de saber relacionarte. Y eso es otro tema también que está muy bueno, es que los dos tenemos perfiles similares, pero tenemos distintas habilidades. Yo tipo, me puedo poner 15 horas a ejecutar. Executor. Sí, sí, hacer to-do, liquidar el to-do, y después Pierpa me dice, bueno, tenemos tres meetings para tres no-quietes. Vos sos una calculadora que la programa y repite, repite. Sí, 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 literal. Entonces también rodearte con personas que tengan, o sea, quizás vayan como para el mismo lado, pero no con las mismas habilidades que vos. No, te tiene que complementar, puede tener algunas parecidas, pero se tienen que complementar en algo, si no son dos clones. Claro. Hacés lo mismo. Justamente para eso hacés ese equipo, para encontrar a alguien que pueda hacer cosas que vos no, o que tenga mejores habilidades que vos. Kobe lo dice, que sean diferentes significa complementariedad, o sea, que son complementarios. O sea, en perspectiva, esto es medio flasho lo que voy a decir, pero siempre lo que hago es una analogía en mi cabeza de que la vida es como una partida de ajedrez, y vos tenés que ir moviendo las piezas hasta hacer jaque mate y ganarle el rey. O sea, y creo que es eso, es, bueno. Barras. Sí, esta persona, o sea, qué sé yo, por el otro día tuvimos una conversación con Jan, un pibe que es un grande. Capo. Que también está en el tema este de growth hacking, y nada, o sea, me interesaba relacionarme con él porque el loco es un crack, es uno que, bueno, él hacía TikTok, en su momento creo que es un pionero de TikTok, llegó a 100.000 seguidores de desarrollo personal. Jan, no me acuerdo el apellido, pero nada. Sí, eras medio falopa de la pesquilla. Sí, pero bueno, está trabajando para una empresa de Estados Unidos, y dije, bueno, ¿qué puede salir más de esta reunión? Literalmente, o sea, nos puede abrir un montón la cabeza y nos la abrió. Y después nos tiró un referral. Sí. De ahí sacamos un cliente, una relación nueva. Nuevamente, las relaciones terminan siendo todas. Nos voló la cabeza la meeting, y eso es algo que tiene Pierpa, es como que a mí nunca se... Yo nunca tuve ese drive de salir y, che, nos juntamos a charlar, como que a mí siempre me dio paja eso, es decir, che, nos juntamos, y Pierpa tiene eso, y después acá te das cuenta de lo importante que es, boludo, conocer gente. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo recibí feedback positivo inmediatamente cuando empecé a hacer las meetings, cuando tenía 17 años. O sea, yo tuve una meeting, la primera meeting que la tuve fue con Martín Carrica, que fue el fundador de Trama, el que fundó Trama en el ITBA, y bueno, después Trama quedó y ahora, digamos, sigue funcionando, pero él es la primera reunión. Sigue su curso. Sí, sí, sí. La primera reunión la tuve con él. Esa frase de navegador. Porque estábamos en una reunión así de el ITBA, y dice, bueno, el que quiere más información, hábleme por LinkedIn. ¿Por LinkedIn? ¿Te tengo que hablar? ¿Qué es eso? O sea, sí, sabía que era, pero vaya, ¿qué carajo es esto? Y ahí se puso el Little Pierpa. Me hice un LinkedIn y le mandé para hablar, y dijo, vale, tenemos una meeting de 15 minutos, entonces tenemos una meeting de 15 minutos, y me dijo, che, me encanta tu disposición, tu proactividad, es por acá, rey, seguí haciendo esto, listo, feedback positiva, seguí haciendo eso, seguí haciendo eso. Se te activó el sistema de recompensa, te empezó a dar notapina. Tenés feedback positiva, seguís, o sea, es cuestión de intentar ver qué pasa. Sí, y es el MVP, o sea, probás, qué sé yo, no te va y te va. Ese es otro concepto que aplicamos permanentemente, tanto en la agencia como en nuestras vidas personales, tipo, ¿querés hacer algo nuevo, probar algo nuevo, un MVP? Tipo, producto mínimo viable. Claro, que nuevamente, para el que no leyó el método Lean Startup y todo eso, muchas veces alguno tiene una faceta de perfeccionista, de no, tengo que hacer esto, el otro, el otro, no. Tienes que tener un producto mínimo viable. Claro, tipo, quiero empezar un canal de YouTube, no, la edición perfecta, no, la cámara DSLR, no sé qué, no, no, no. Tu celular, te pones a grabar, hacés las tomas, cortás y lo subís. Ayer una chica, Divina Buena Onda, que se fue a vivir a España, agarra y me dice, no, porque quiero empezar a generar contenido y todo eso, y capaz que no tengo el celular y todo eso. Y decís, no, subí, subí igual, todos los días. Andá a la calle y grabate. Claro. Todo. Es que nosotros ya lo tenemos incorporado con el tema de TikTok, o sea, un video funciona, perfecto, parte 2, parte 3, parte 58, pero no funciona y bueno, por ahí no lo seguís haciendo. Es así, eso es el MVP, no nos damos cuenta, pero inconscientemente vas haciendo el MVP. Y que nuevamente, el MVP es un producto mínimo viable que vos salís, lo testeás con un X número de personas o lo que sea, y vas recibiendo información, feedback de todo lo que salió mal, lo vas mejorando y salís de nuevo al mercado. Y salís de nuevo al mercado. Lo importante es lanzar, boludo. Es lo que, o sea. Animarse. Sí, animarse y lanzar y conseguir esa atracción rápido, boludo. Es lo que te dice todo el mundo. Es como que fallá rápido, fallá barato. Exacto. Salí hoy con lo que tengas hoy, sacá el producto con lo que puedas hoy, pero lo importante es que lo saques hoy. Sácalo hoy. Hoy. Y aparte... Sácalo. Sácalo. Sácalo, dale, sácalo. Mark Zuckerberg decía que primero, o sea, las oportunidades no surgen de la nada. Vos lanzá tu producto y ahí van a surgir oportunidades. O sea. O sea, el mejor producto o servicio del mundo guardado en tu placar no sirve para nada. No lo va a ver nadie. O en tu cabeza. Las sillas no valen nada, boludo. La idea ejecutada. La idea de principal decía, tus consecuencias tienen que partir de, o sea, tus tres primeros intentos de hacer las cosas. No de la nada, o sea, vos vas a actuar y vas a crear una oportunidad de trabajo a partir de ciertos MVPs. O sea, hicimos tres MVPs, fallaron dos. Funcionó este, bueno, metámosle a fondo a este, ¿entendés? Es así. Sí, sí. Y eso es lo que aplicamos. Es más, nosotros si no fuese por el feedback de... O sea, esto es completamente auto, o sea, no tiene nada... O C. Sí, sí, O C, pero el primer cliente que tuvimos, que tenemos, básicamente surgió porque a mí me pintó hacer una, tipo, este feedback, esta entrevista de feedback. Sí. Es así, en el programa Maker vos te tenés que anotar para que tenga el feedback. O sea, no es que de la nada te dice, che, hasta viene Andrés Bilbao y te dice, che, vos querés que te dé feedback, bueno, buenísimo. No, vos tenés que anotarte por ahí con una semana de anticipación y te dan feedback. De una horita, media horita. Y nosotros, en realidad, estamos empezando, ni siquiera habíamos lanzado nada. Claro, no teníamos nada, literal. No habíamos lanzado nada. Nada. Y es más, nuestro producto iba a ser completamente distinto. Distinto. Hasta que recibimos el feedback del OG y dijimos, bueno, creo que es por acá. Y después Andrés nos dio el referral para el primer cliente. Y bueno, ahora estamos haciendo algo que, o sea, es parecido, pero no era nada que ver con lo que teníamos en mente al principio. No, no, nada que ver, claro. Y que es lo que dijo el original, Pier Paolo Barbieri. Vos lo que tenés que tener clara es tu misión y tu visión. El cómo va cambiando todo el tiempo. No interesa el cómo. No le importa a nadie el cómo. El tema es que sepas bien hacia dónde vas. Y después el camino se va cambiando. Vas cambiando las formas en las que haces las cosas y todo. El primo de Carmen Barbieri. Sí, y viste, va también de la mano a decir no casarse con la idea. Me acuerdo que nosotros hicimos los resúmenes de los 40 libros porque teníamos en mente un producto distinto. Y cuando nos dijeron, tipo, che, mirá, todo bien. Pero esa idea como que, ahora vos, no te veo. Y no es que dijimos, me meto los 40 libros en el ordenador. Fue tipo, bueno, claro, amigo, resumimos 40 libros. God, nos quedan. Vamos por acá, listo. Rápido, tipo, pivotar rápido. No llorar una idea. No era mala la idea. Lo que pasa es que tenía más oportunidad de mercado y por ahí el mercado se hacía más grande y había más demanda en algo parecido. En algo que estamos haciendo ahora. Growth Hacking Marketing. Claro. Estaba la oportunidad más ahí. Para nosotros, por lo que nosotros habíamos construido y la reputación que habíamos construido. Que esto con las redes. Que básicamente, nada, fue buenísimo ese feedback que recibimos. Pero me acuerdo que estuve re dudando. O sea, fue 50-50 recibir ese feedback, ¿no? Se me dije, bueno, ya fue, hagámoslo. Algo vamos a sacar. Aunque no tengamos nada. Porque no teníamos nada. O sea, habíamos resumido un par de libros, pero nada más. Gonzalo Weisman no había dicho eso en su momento. A ver si me ayudás con esto. O no me acuerdo bien. Que él dijo que tenía una idea maravillosa con eso de las aulas que había hecho una app. Y que después, creo que el de Ethereum le había dicho... No, eso es una mierda. Fue como... No, el de Twitter. Uno de Twitter, me parece. De Twitter, está ese. No sé si Jack Dorsey, pero un pegado. No, no. Y que, bueno, no te enamores del producto ni del servicio. O sea, si alguien que sabe más que vos te está diciendo... No es por ahí, anda por acá. Anda por ahí, así le cabe. No, no, claro. Si realmente tenés una oportunidad mucho más grande y mejor, listo. No te case con la idea. Be humble. Claro. Bueno, hay mucha gente que no entiende eso y como que a mí me dicen... Ah, vos sos re desapegado. Primero que el desapego lo trabajo todos los días. Y hago meditaciones para desapegarme de todo. Y tenés que, o sea, desapegarte. Si no te vas a llevar nada a este mundo. Es todo cambiable todo el tiempo. Tenemos la neuroplasticidad que todo va cambiando. Cambia la idea, cambia el cómo, cambia todo. Sí. Tal cual. Seguí, seguí adelante. Algo que creo que es muy importante de trabajar, boludo, es la identidad y el dolor. O sea, me acuerdo que Ray Dario decía... Pain plus reflection equals progression. O sea, el dolor más la reflexión trae progreso. Clipazo. O sea, literalmente es así, boludo. O sea, la reflexión y el dolor es literalmente lo que te permite tener contraste y tener una mejor toma de decisiones. Creo que hay gente por ahí que vive en un mundo de hadas, vive todo el tiempo al pedo. Pero a esa gente la dato más superficial. Como que no me puede aportar a mí algo, ¿entendés? Pero si vos, como decía Jordan Peterson, conocés los dos lados, es como Shin & Yang, la persona oscura y la persona clara, es mucho más rica esa persona. Porque es, digamos, es más pura y se puede sacar algo mucho más rico de eso. ¿No tiene sentido vivir el pain permanentemente? O sea, es como, viste, la frase esa que dice, un error una vez está bien, pero dos veces el mismo error es una decisión. Paga la redundancia que tiene que ver con lo de antes, lo que hablamos de antifragilidad. Vos te la das, te la das, te la das. O en el gimnasio, el dolor del gimnasio permite que los músculos crezcan. O sea, te rompe las fibras y con eso creces los músculos. Barras. Es así, boludo. O sea, se aplica a eso, pero se aplica para todo. Y que, algo que hablé con Rubén Granados, un amigo mío que tiene una financiera ya en Junín, que es muy crack y ayuda también a la gente a mejorar en finanzas, todo eso. Es excelente, Rubén. Es lo que decíamos, muchas veces nosotros tuvimos, me dice Mauro, vidas desafiantes. Y las supimos aprovechar. Bueno, llega un punto en tu vida que no necesitas tener vos la vida desafiante para progresar en la vida ni para eso. Podés tener contraste viendo las historias de otras personas, leyendo un libro, escuchando un podcast. Y ahí te apalancás del dolor de los demás o como dijeron los chicos. Wow, habiendo escuchado tu historia de vida, Mauro, lo único que me queda es levantarme temprano y hacer cosas porque aprecio mucho más mi vida. Entonces no es que le decimos, salí, martillate un dedo, hacé algo para sufrir. No, no te generes incomodidad innecesaria. O sea, apreciá tu vida, como dijo Toto, empezá a agradecer lo que ya tenés hoy, las cosas buenas. Y hay gente que no se siente agradecida, por ejemplo, por tener salud. Te podría faltar una pierna, chabón, un brazo, la vista. Y hoy la estás teniendo. Si te sentís agradecido de eso y no lo das como por hecho. Me hiciste acordar también de este concepto que hablamos bastante nosotros, que es que la amistad trasciende cualquier background económico, social. O sea, es como lo único que importa en tu grupo de amigos es que tengan como la misma mentalidad y que quieran ir para el mismo lado. Sí, sí, sí. Porque es como que nosotros, o sea, vos tuviste una infancia muy dura y nosotros tuvimos una infancia re feliz. O sea, yo fui a Disney cinco veces, no sé, boludo. Entonces, como que a mí no me faltaron recursos, yo me cagué de risa por suerte. O sea, y todos los días estoy agradecido por lo mismo y hay veces que, tipo, como que tengo un journal, ¿viste? Sí. Y lo primero que anoto es, tipo, estoy agradecido por mi casa, estoy agradecido por tener papá vivo, no sé, por... Exacto. Por esas cosas básicas, pero es como... Que nos lo marcó mucho Mati, Mati, eso decía. Como lo... Si no ves en el cerebro de mono de que, o sea, piloto automático es lo que decía antes. Te adaptás y vas caminando por la vida como si nada. O si no pasó hace nada, pero la realidad es que naciste en una situación de privilegio y tenés responsabilidad y tenés que hacer algo. Y también algo que me encanta decirlo, que lo dice mucho Tony Robbins, que de ahí surge el concepto de coaching. El coaching, a diferencia de la psicología, por lo menos la escuela de coaching de la que estudio yo, que es la de Antonio Robbins, te dice... No importa tu pasado, tu pasado no te condiciona. O sea, sí te llevó hasta los resultados que tenés hoy en día. Pero si ahora querés cambiar tus resultados, lo que importa es dónde estás, hacia dónde querés ir y armar una buena estrategia y un plan de acción para llegar hasta allá. Y mientras tanto vas trabajando el mindset. Entonces, no importa tu historia hasta hoy. No importa que a mí me haya pasado lo que pasó. Lo único que importa es el mindset que tenemos nosotros. Por ejemplo, así, yo tuve otra realidad socioeconómica, la fui cambiando, la fui cambiando. Y por lo que nos enamoramos de esta amistad y de estos vínculos, es por el mindset, por ver esa visión. Es por el mindset completamente, es la mentalidad, es tener el mismo norte. Que va en contra de la idiosincrasia argentina de, oh, mira, qué paja, el dólar está a 800, 300 mango, 350. O sea, literalmente entrar en ese bucle de queja, ese bucle de qué mierda el país, es totalmente... Te drena energía, te vuelve una persona más negativa, más low energy. O sea, no tiene sentido, literalmente. O sea, eso, tío. Sí, la queja te mata la energía. Ya sea que te quejes vos de las cosas, porque hace que se te enfoque el zar en lo negativo. Exacto. Y en lo que te enfocas se expande siempre. ¿Cómo se llamaba eso? El sistema activador reticular. ¿Cómo era? El sistema activador reticular. Es básicamente una parte de tu cerebro que hace que nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Exacto. Tenemos los básicos que son la vista, el olfato, bueno, después el gusto, el tacto, etc. Y el zar lo que hace es como que es el director de la orquesta del cerebro hacia lo que se enfoca en tus sentidos. Esto es el ejemplo que dan siempre en PNL. Es, no sé, un amigo de repente se compra una Ferrari roja, un fitito azul, no importa. Y vos empezás a ver más Ferraris rojas con más fititos azul. Pero no es porque hay más en la calle, porque vos le estás prestando más atención a eso. Exacto. Entonces en lo que te enfocás se expande porque hoy, ayer te estabas esperando a vos y empecé a ver la camioneta tuya por todos lados. Ese no es, ese no es, ese no es. Claro. Si te enfocás en la queja y en los problemas, vas a ver más quejas y más problemas. Para los pibardos que escuchan esto le diría, enfóquense en las oportunidades. O sea, oportunidades hay completamente todo el tiempo. Enfóquense en tener ese sistema para las oportunidades, o tener ese sistema para las cosas positivas. Porque si caes en el piloto automático de no ser consciente y no reflexionar sobre lo que está pasando, caes en lo que te iba antes. Entonces, la negatividad, las noticias, toda esa forma. Sí, y mientras más preparado estás, más suerte tenés. Sí. Como dice Naval, Naval da una muy... Barrotas. Naval da una muy buena analogía, me retrabé duro. Que dice, suponete que vos sos el mejor buceador del mundo. Entonces, un chabón en la Polinesia encuentra un tesoro en un río y te van a llamar a vos. El tipo tuvo suerte, se encontró el tesoro. Pero esa suerte que tuvo un tipo random se te traslada a vos de alguna manera porque vos estás lo suficientemente preparado. Como que para que todo el mundo sepa que vos sos el mejor del mundo en esto. Entonces, cualquier persona que tenga un golpe de suerte te va a llamar a vos. Entonces, ahí tu suerte la multiplicaste exponencialmente. Ese concepto es una locura. Entonces, no es que tenés suerte. O sea, es que realmente te preparaste para tener más suerte. Exacto. Y la definición de suerte que dan los emprendedores principalmente es suerte es igual la oportunidad más la preparación para saber aprovechar la oportunidad. La intersección de ambos. La intersección de ambos. El diagrama de ven. Esto pasó en un curso de fotografía. Estábamos así y le decían al fotógrafo al que daba la clase. Dicen, ah, vos tuviste suerte porque justo pasó esa chica ahí y pasó una cosa. Ah, pero esa mina podría haber pasado y vos no sabías sacar fotos. Exacto. Yo me enojo ahí y me sale el de adentro, me re caliente y digo, no, que sí, estuvo la suerte de ahí de que apareciera la chica, pero vos o yo o otro no hubiéramos sacado la misma foto que sacó él porque tenía el conocimiento y la habilidad para sacarla en ese momento. Exacto. Le digo, ¿cuánto tardó la mujer en pasar? No, iba andando en bicicleta. Yo la capturé justo cuando, porque era una bailarina de ballet que tenía la pierna así estirada, ¿ok? Y justo pasó una bicicleta que quedó épica la foto. Y fueron dos segundos. Pasó una bici, ¿cuánto tardó la foto? Pero el chão tenía la habilidad para en ese momento, pum, para capturarlo. Y bueno. Sí, 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 la gente tiene, o sea, los que escuchan este podcast tienen que tener en cuenta eso, la suerte te la construís vos. Claro. Es fundamental eso. No es algo aleatorio, es tu preparación más las circunstancias. Exacto, la podés aumentar exponencialmente con tu preparación y con tu desarrollo en distintas áreas. Y el capital intelectual, como dije ayer en un TikTok, lo vas creando vos, o sea, te vas capacitando en diferentes áreas, tenés que ir creciendo en varias áreas. Lo que decía David Epstein en el libro Range, no sé si lo tienen, ¿Amplitude? No. Bueno, pero es un libro... Sí, Range. Range, básicamente te hace una analogía con Roger Federer y con Tiger Woods. Te dice, Tiger Woods empezó a jugar al golf a los 5 años y se especializó siempre en eso y es un crack. Roger Federer hacía 27 deportes antes de probar tenis y es un crack. Entonces, no hay una fórmula para el éxito, entre comillas, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque la amplitud también te va esforzando para ese éxito. O sea, literalmente, relacionándolo con lo de Naval, es mejor ser el top 5% en muchas cosas que el top 1% en una sola. Sí, 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 sí. O sea, es eso. Nada más, perreca. Te da un perfil más rico, te da un perfil más único. O sea, sos mucho más creativo porque si la creatividad depende de tus experiencias, combinás todo y ¡pum! Creo que es Sugarman el apellido de uno que escribió un libro de copywriting. Creo que es Joseph Sugarman, me parece. Chéquenlo. Escribió un libro de copywriting y te decía él, yo, si me mirás a mí, soy fotógrafo, piloto de helicóptero, esto, lo otro, lo otro. Y tenés que ampliar tu espectro de experiencias y después volverte muy bueno combinándolas para ser más creativo. Mientras más espectro de varias cosas tengas, mejor va a ser. Yo, por ejemplo, soy piloto de avión, esto, lo otro. Y le decía a Rama el otro día que unís todos esos conocimientos. Cuando sacás, yo saco una foto y uno el conocimiento que tengo capaz que de aviación porque sé que el viento me va a volar tal cosa y me va a cambiar esto al otro. Vas uniendo todo. Mientras más cosas conozcas en la vida, más rica va a ser. Sí, olídate, por supuesto. Sí, sí. Totalmente. Qué lindo, qué lindo es estar con gente que haya leído tanto, que haya, que comparta los mismos gustos y las mismas pasiones. Sí, además es como que nos reafirmamos las cosas que pensamos y al mismo tiempo nos, o sea, juzgamos por las cosas, o sea, criticamos y hacemos algo mal. O sea, esa combinación también está buenísima. Sí, sí, total. Sí, yo me quedo remanija después de los podcast, boludo. Siento que tengo que salir a comernos al mundo. Sí. ¿Te acordás después del podcast de Gonza? Sí. Estábamos como locos, boludo. ¿Usted cuál fue el primer libro que leyeron? Buena pregunta. Padre rico, padre pobre. Ah, por favor. El primer libro que me metió como en, a ver, el primer libro habrá sido, no sé, uno en lengua en segundo grado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el primer libro que me compré yo, padre rico, padre pobre. Yo leía mucho de chico, mi vieja, por suerte también muy curiosa sobre muchos temas, y yo capaz que a los, entre los cinco y los nueve años, los nueve años, leí libros de caligrafía, porque quería modificar mi letra y mi mamá me decía, tu letra es un reflejo de su personalidad. Es una verga, tu letra, Mauro. También. No, me decía, tu letra es un reflejo de tu personalidad. Y yo tenía la letra así chiquitita, y le digo, ¿y eso cómo lo sabes vos? Y me dice, porque existe algo que se llama caligrafía. ¿Me compras un libro de caligrafía? Me compré un libro de 300 páginas de caligrafía. Después por eso no querés leer. ¿Eh? Después por eso no te dan ganas de leer, después un libro de 300 páginas de caligrafía. No, no, a mí lo que me pasó es que me lo comí en una noche el libro ese. Me apasionó y ahí creé mi firma, por ejemplo. Ah, ¿en ahí? ¿En serio? Sí, me gustó mucho. Y porque estaba basado en conocimiento humano. Ah, bueno, ¿viste que Steve Jobs no hizo un curso de caligrafía en Stanford? Claro. ¿Fue en Stanford? No me acuerdo, pero sí, se había enamorado de una chica, y la chica esa después como que lo llevó a la... Connecting the dots, cuidado. Y eso le sirvió para hacer algo de Apple. Las fuentes. Las fuentes del procesador de textos. Sí. Eso fue tipo una... Un antes y un después, que le decían, ¿para qué querés las fuentes? Y todo es importante, dice. Está en la película de Jobs. Sí, está interesante. Y bueno, a mí el primer libro fue ese, poner uno de caligrafía, entre los 6 y los 9 años. Y después mi mamá estudiaba PNL, programación neurolingüística. Y a mí lo que me llamó la atención de eso, de la programación neurolingüística, era que mi padrino sabía, mi tía sabía, todos sabían, y eran detectores de mentira humanos. Cuando eras chiquito te mandabas una cagada, y en mi casa te traumaban, porque te decían, no, vos estás mintiendo, porque cuando dijiste que no escondiste tal cosa, te tocaste la nariz y te rascaste la cabeza y miraste para allá. Y dirás, pará de violarme, soy un nenito, ¿viste? Te violaban la esencia, era como que no podés hacer nada. Entonces era como, ya dejabas de mentir cuando eras chiquito, si fue yo, decías. Pero yo decía, quiero ese superpoder de poder leer gente, y estaba en la PNL la respuesta y me puse a leer libros PNL. Warren Buffett le dice eso todo el tiempo, que la habilidad más importante para él con sus 90 años, no sé cuánto tiene viejo, pero está grande. Tiene experiencia el loco. La misma cantidad de billions que de años tiene. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. El loco sabe lo que dice, digamos. Sí, sí, sí. He knows his shit. Dice que lo más importante, la habilidad más importante que incorporó fue entender el comportamiento humano. Sí, creo que había dicho que el curso, que la mejor inversión que hizo fue pagar el curso de carne y de coso. Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Yo siento que el campo que... Muy buen libro para empezar, Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Sí, sí, sí. Y brazos para empezar, simple, cordito y al pie. O sea, buenísimo. Yo creo que es muy potente saber de neurociencia, boludo. Sí. ¿No? Sobre cualquier rama de comportamiento humano. Ahora sí estoy intentando aprender lo más posible, pero... Antropología, cómo funciona lo más posible. Sí, olvidate. Antropología y neurociencia. La corteza prefrontal, por qué toma las decisiones que toma, la amígdala. O te das cuenta cuando decís, estamos en modo reptiliano, ¿viste? Cuando ya estás ahí reactivamente, sí. Vamos, yo leí el libro, este de inteligencia emocional, le digo alemán. Y algo que me quedó marcado, ¿viste? Que siempre que lees un libro, algo te queda marcado. Y a mí me quedó muy marcado el tema de cómo funciona la amígdala. ¿La amígdala es o la amígdala? Amígdala. La amígdala y qué sensible que es. O sea, estás solo en tu casa, te estás bañando, escuchás un portazo abajo y ya pensás que te están empezando a entrar a robar. Y por ahí es completamente opuesto. Pero ¿por qué se piensa eso? Es por la amígdala. La amígdala es muy sensible y... No, claro, porque, qué sé yo, el chabón de las cavernas tenía un tigre con esos dientes de sable y escuchaba un ruidito y decía, bueno, guacho, a ver, tengo que proteger a mi familia. El que no era precavido, se lo comían. Entonces, el que era más sensible, prevalecía. Y valga la redundancia, es por eso que también le prestamos, que vos decías en, creo que en 14 hechos psicológicos, que te volarán la cabeza. Parte 15. Parte 17. Cero a la cero. Vos dijiste en una, se necesitan creo que cinco pensamientos positivos para matar a uno negativo y es que nos ayuda, nos ayuda a nosotros sobrevivir lo negativo. Las noticias negativas en la tribu de quién había matado a quién, era la que te ayudaba a sobrevivir porque... Exacto. Por eso el ser humano evolucionó para que le guste el gossip y los programas de chimentos, por eso son tan populares. Porque están antropológicamente diseñados para que a las personas les interese. Estamos codeados para eso. Porque ese gossip nos permitía sobrevivir a todos. Porque decías, ¿quién cagó a quién? ¿Quién acuchilló a quién? ¿Quién...? Si eras un boludo te limpiaban. Claro, claro. Venían con el trapito ahí ese que te limpia el vidrio en el coche. Kill or be killed. Es por eso también que el puterío y el gossip, no sé cómo se dice en español, es tan popular en las redes y es lo que más vende. El chisme. El chisme, el chisme. Claro, eso es súper popular en redes, pero justamente es por algo antropológico. Pero hay que saber, esto es lo mismo que cuando en dinámicas sociales vos te dicen la ansiedad a la aproximación, que es también, nuevamente, la amígdala empieza a generarte ansiedad, adrenalina y cortisol en exceso cuando te estás por acercar a hablarle a una chica o a un chico que te gusta. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque anteriormente el ser rechazado hacía que te expulsen de la tribu. Bueno, lo que tenés que saber reconocer es, hoy esa ansiedad a la aproximación no me sirve más, no me potencia más, la saco. Hoy en día, el chisme no me sirve más, no me potencia más, lo saco. Porque me pone en un estado negativo. Sí, hoy con el mundo globalizado, si te echan de un grupo de amigos, pues tenés 550 grupos de amigos más. No es que te vas a morir porque estás afuera de la tribu. Te hacés un TikTok quejándote de lo malo que son tus amigos y tenés 35.000 haters ahí que también se quejan de sus amigos y ya está. Claro. Y eso se realiza lo que decía Kurzweil en la singularidad. No sé si lo tienen a Raymond Kurzweil, el de Singularity University. Sí. No sé si lo tienen, pero el loco decía... No lo tengo, pero dice así como para pertenecer. No, no, sí, sí, sí. Leí uno de los resumes. Bueno, el loco lo que decía era, ¿para qué quiero...? Lo que hace el pibe es trabajar en todo el tema de la singularidad. Y dice que en el año 2045 la inteligencia artificial va a superar a la humana y ahí va a estar... O sea, puede ser algo bueno o algo malo, pero va a pasar. El loco ya viene pegándole a las fricciones del tiempo, tiene como 70 años y quiere ser inmortal. Así que está tomando pastillas todos los días para no... Al menos para llegar a ese punto de inflexión de la singularidad. Y lo que decía es, yo quiero ir al supermercado y cuando como un alfajor, básicamente que no se me incorpore grasa corporal en el cuerpo, por si después no voy a tener para comer. O sea, eso no tiene sentido, porque no me va a venir en la selva un tigre a comer. O sea... No voy a tener que no comer por una semana. Exacto, ¿para qué quiero almacenar grasa corporal? No quiero almacenar grasa corporal. O sea, tengo más comida en mi casa, ¿entendés? Bueno, eso es porque nuestro cerebro está diseñado como si estuviésemos en la selva. Claro. Todavía. Porque capaz no comías por una semana, entonces... Nosotros llevamos todo a qué pasaría en la selva, qué pasaría en la selva. Y también por eso nos gustan tanto los alimentos basura, porque tienen muchas, muchas calorías y eso es lo que te permitía sobrevivir antes, porque capaz no comías por una semana. Y antes el cuerpo estaba acodeado para eso. Por eso los perros cuando le dejas algo, que comas comida, se la comen todas, porque ¿qué pasa? Por ahí no saben si van a tener comida mañana, pero no tiene mucho sentido, ¿entendés? Pero bueno, es ese pensamiento de dog. Sí, 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 totalmente. Antes encima tenías que laburar mucho, que lo hablamos en el auto. Antes tenías que labrar la tierra y gastabas mucha energía para vos generar los alimentos. O tenías que moverte mucho, ser un nómade. Hoy haces medio click, boludo. Hoy haces Tucson y te llega ahí a la puerta el que te dije hoy y encima te trae más de pedido. ¿Entendés? Y tenés mil calorías sin esfuerzo. Ese es el puto problema, boludo. Mil calorías sin esfuerzo. Y después terminás yo eso, amigo. Hay algo también que me parece re flasheros que no me acuerdo en qué libro era o quién lo decía, pero decían que teníamos el 98% de los genes iguales a los de los gorilas. Y que solamente había un 2% de variación entre los gorilas, el gen de los gorilas y el gen de los humanos. Yo lo que sabía que se modificó creo que muy poquito, también un 1%, entre un 3% en nuestra genética del paleolítico. Que también era como que no se modificó casi nada. Y hablaban teledita para... Porque también lo que me parece muy flasheros, boludo, es que en los últimos 2.000 años hubo muchísimo más progreso que ponerle entre los últimos 500.000 y los últimos, no sé, mil. No, olvidate. Agustín Echevarne. La ciencia es de los últimos 300 años, 400 años, boludo. 1.600 Newton, o sea. Agustín Echevarne habla mucho de eso, que habla de liberalismo y te explica todo desde la evolución humana y cómo vino progresando y lo rápido que va... No, no, vos imagínate una línea de tiempo, ¿no? Si hacemos una línea con un lápiz, literalmente el progreso exponencial en toda esa línea de la humanidad es un punto imperceptible. Bueno, pero también es el... Pasó todo, tuvimos un salto así en un punto imperceptible. ¿Cómo se llama...? Por el desarrollo de la corteza prefrontal, fue eso. Pero ¿cómo se llama, lo dice Clear en Hábitos Atómicos, el periodo de acumulación? Cuse. Cuse. El periodo de acumulación. Sí, sí, sí. Que va acumulándose, va acumulándose, después fue revienta. ¿Qué es lo que nos pasó en las redes también a nosotros? Bueno, se aplica todo. ¿Se aplica todo? Sí. Creo que, o sea, no estoy acá a chequear, pero creo que era por el desarrollo de la corteza prefrontal. Creo que lo había leído en el libro este de Inteligencia Emocional, que básicamente como que los humanos la desarrollaron mucho más rápido que los gorilas y los otros animales. Entonces eso le permitió tomar mejores decisiones, comunicarse mejor y básicamente por eso prevalecimos nosotros y no los gorilas. Y algo loco que no tiene mucho que ver, pero que me acuerdo que leí en Sapiens, en el libro este de Yuval, que decía que, ¿vieron esa fotito que a vos te muestran en el colegio que es tipo de un mono que van menos escorvados hasta el humano? Bueno, tipo, como que todos esos vivieron en simultáneo al mismo tiempo. Eso fue lo falopa. Sí, viste que tenés como la foto del mono y después uno menos erguido y después uno que está parado. Todos esos fueron simultáneamente, vivieron al mismo tiempo. Pero sobrevivió más el otro, es como las jirafas, también había jirafas más altas y más chiquitas y gozo, y sobrevivían las que tenían el cuello más largo. Y mismo, los Neandertals murieron porque los mataron los Homo Sapiens. Porque tenían la habilidad de colaborar entre sí y los otros no. Entonces, básicamente fue un genocidio de la parte del Homo Sapiens al Neandertal. Tipo en la batalla del desierto. Tiene que ver mucho con la comunicación. O sea, se sabían comunicar muy bien los Homo Sapiens. Mucho mejor los Sapiens, entonces los liquidearon, básicamente. Y a todas las otras razas humanas. Había más, había unos que eran los denisovanos, que eran tipo humanos pero mucho más chicos. Tipo mucho más petizos. También los liquidearon. Buen libro si te interesa el tema de antropología, Sapiens. Te ayuda. Yo nunca lo terminé de leer porque llegó un momento y se me hizo repesado en esa época. Pero sí. Yo tampoco lo terminé de leer, pero esa parte me la acuerdo y es vos. ¿Entendés? Un montón de cosas. O Modus también, el mismo de Giovanni. Ah, no lo leí. Está bueno también. Acá tengo también el de 21 lecciones, para decir el 21. Ese lo leí, está bueno. Boludo, pero eso es también otra cosa. Es como que vos decís, no sé, acá mi casa está llena de libros pegados, boludo. Tipo acá, Jordan Peterson, Rey Dalio. Como que también es tu ambiente, boludo. Te tenés que permanentemente empapar de estas cosas, boludo. La esencia. Como dijo Bongiorno, tenés que tener más libros que no hayas leído en la biblioteca. Qué cosa. Es para aprender la biblioteca. No, porque la cantidad de información que hay ahí, que yo todavía no sé, es un montón. El tema es que los pibardos salen en general, por cómo está diseñado el sistema, salen de la secundaria con libros que leyeron sin tener ganas de leer. Y eso es lo peor que te puede pasar. Leer sin ganas de leer. O sea, si nosotros funcionamos... Es una tortura. Es como que te pongan a leer un libro ni de astrología. Me chupo un huevo, no tengo ganas, boludo. Leíte Martín Fierro tres veces en dos semanas. Martín Fierro. Salís traumado. Cuarenta veces en tres semanas para una prueba de lengua. Salís traumado. Vale. Y ahí también va la falta de pasión y de vocación. ¿Cuál es el sentido de que todos lean los mismos libros? ¿Viste que hay libros que todos tienen que leer? ¿Por qué todos tienen que leer los mismos libros? ¿Y quién decidió que se lean esas cosas? Claro. Eso es adoctrinamiento. Tenés que leer 1984, Diandrullino, no entiendan nada. ¿Por qué? Claro, Fahrenheit, 1984, no sé cuánto. Martín Fierro. No me acuerdo de un solo libro que me haya andado en la escuela. Ni uno de esos que te hacían leer. 1984 está bueno, pero... Sí, 1984 está bueno. Martín Fierro lo leí, pero no me acuerdo nada. Yo leí uno de Lázaro, no me acuerdo. A mí me encantó eso. Yo de chiquito me obsesioné con el comportamiento humano por eso de que en mi casa mis tíos te leían así que estabas haciendo y a los 18 años más o menos pagué el curso de Paul Ekman. ¿Lo ubican a Paul Ekman? No, no sé quién es. Paul Ekman es el que se metió de lleno en todo lo que son las microexpresiones faciales, en lo que son las emociones y detectó un patrón, un común denominador en que no importaba la raza, la cultura, la religión. Todos teníamos unas mismas expresiones para las mismas emociones. Entonces que el lenguaje corporal era universal. Es un capo. Y innovó mucho no solamente en las expresiones, que por ejemplo la sonrisa se caracteriza por los labios, por arquear las cejas y todo eso, sino también la microexpresión. Vos la podés llevar a la mínima expresión. Por ejemplo, es muy cortito cuando la estás controlando todo eso. Y bueno, a mí me encantó eso, pagué un curso y fue como, te volvés un detector de mentiras humanas y empezás a ver absolutamente todo y saber sobre comportamiento humano es todo. Escuchame, ese es otro gran tip para los pibardos. No sean miserables y gasten su plata en desarrollo personal. Coaching. Libros, coaching, lo que sea, boludo. Es un factor diferencial. Literalmente te hace un por diez, boludo. Estás invirtiendo en vos. O sea, no sean miserables. Si un libro sale tres lucas, paguen las tres lucas del libro, boludo. O de última, bueno, lo puedo buscar en internet. Es que si al principio no la tenés, está bien. O sea, al principio no la tenés, está bien. Leer un PDF. Si hay un curso que te encantaría hacerlo y tenés la guita, pero te estás jugando la de ratón, no, pagálo, boludo. Todo va a volver. Gary B. dice, Gary Vaynerchuk tiene un libro que se llama The Thank You Economy, que dice que es la economía del gracias, por ejemplo. Jordan Peterson escribió ese libro y a vos te gusta tanto que vas y lo compras. Y si no tenés plata, ponele que lo pirateás. Pero después te va a gustar tanto que le vas a hablar a todo el mundo de ese libro. Entonces, viene la economía del gracias. O sea, está todo literalmente gratis en internet, boludo. O sea, yo me bajé una banda de e-books con Leap Genesis. O sea. Sí, obvio. Tengo literalmente creo que más de 100, no, debo tener 200, 300 libros en el e-book, en el Kindle, que voy, agarro, miro que me da la gana, tuki, un ratito y va. Esa es la que va. También es muy buena para empezar a leer. Descargarse muchos libros e ir leyendo lo que tenés ganas. ¿Entendés? Me voy a buscar una banda, ¿eh? ¿Alguien quiere más agua? No, no, no. Es clave... Hasta que se te haga un hábito. Es clave llevar varios libros a la vez. Y esto lo aprendí después de haber visto el podcast de Naval, que fue épico. Porque yo antes leía un solo libro a la vez y era como que, oh, lo tengo que terminar. No tenés que terminar nada. Podés llevar varios libros en simultáneo a la vez y si te aburriste de un libro no lo leás más. O salteás las partes que no te gustan. Lo importante es consumir conocimiento. Leer por diversión, ¿entendés? Leer cosas que te gustan, no importa. Si te gusta leer, no sé, boludo, ¿qué hice yo? ¿Pelotudeces? No, no, yo lo estoy. Te como una frotillita, ¿ah? Sí, sí. Diste que el cerebro consume agua y glucosa. Glucosa. Necesitamos esto y movernos un poquito de vez en cuando. ¿Vos querés una frutiloca? Y bueno, ya que estamos... Una frutlu... ¿Hacemos una ASMR con la trilla fruta? Me diste la de forma. Bueno. La de Fortnite. Danke, danke, Jun. No sé, las dejo acá. Me voy a clavar todo, boludo. Hacemos, ¿cómo se llama el... ASMR? ASMR. Espera. No entiendo por qué a la gente le ayuda a dormir el ASMR. Boludo, no. Vos estás capaz... Sí, el sonido binaural, pero... ¿Viste? Es tipo, entras a TikTok y te aparece un flaco... Haciendo ruiditos y yo decís... Pero salí de acá, nefasto. Gente, desactívense las notificaciones. No. Desactívense las notificaciones del celular. Está muy rica, ¿eh? Vale la pena. Hace dos años que no tengo notificaciones. O sea, sigo a decir... Pero pará, ¿cómo haces? Te llega mensaje y no respondés. Pero pará. O sea, podés chequear WhatsApp cada una hora si sabés que te estás esperando mensaje. O sea, si hay algo surgente, te van a llamar. Pero, literalmente, es un... ¿Cómo dirías, Jim Clear? Un cue, no sé. Un cue. Es un cue, o sea... Estás estudiando, te llega una notificación con el... No, pero aparte, es un mundo. Porque vos entraste a WhatsApp y de paso decís... Ah, y de paso entro en Instagram que tenía que contestar a tal y te pusiste a ver historias y se te pasó una hora de vida. O sea, rompés el estado de flow, rompés el estado en el que estás estudiando. Y, literalmente, creo que no me acuerdo quién había dicho, pero tardás como creo que 25 minutos para recuperar el foco. Después de haber... No, los hábitos funcionan con el sistema ese de Cue, Craving, Response and Reward. Otra cosa me gustaría aclarar. Aclarar, aclarar. Aclarar. Que es clave para construir la disciplina, es... Rama lo hace y Mauro también, es ir al gimnasio. Sí. Ir al gimnasio, aunque parezca así, sí, obvio, ya sé, tengo que ir al gimnasio. No, no, pero en serio, vale la pena. No, es el día y la noche, mío. Si son chicos, 14, 15, empiecen a ir al gimnasio. Empiecen a ir al gimnasio, por lo tanto. Sí. Y manténganse firmes. Esto lo hablamos todo el tiempo de Grupo Amigos. Acá dentro tenés un laboratorio. Vos tenés todos los químicos que necesitas acá para sobrevivir y para conseguir lo que quieras. Placer, felicidad, todo. Entonces vos cuando estás entrenando, podés generar esos químicos que necesitas para ser feliz, para estar saludable y para un montón de cosas. Yendo a entrenar te genera un montón de endorfinas, de serotonina, de dopamina, un montón de cosas que te hacen sentir sumamente bien, te dan salud, te hacen que seas más vital, que tengas más energía. Vos después de entrenar tenés más energía, no menos. Literalmente es mi medicina. O sea, yo tengo el hábito de ir a entrenar desde que soy muy chico. Creo que había empezado a los 12, 13. Y siempre mantuve como una... Fui muy estricto con el gym. Siempre fui. Por lo tanto, literalmente, o sea, tenés algún problema, vas al gimnasio y literalmente la paso muy bien, boludo. Vuelvo y... Yo creo que es mi psicólogo. No puedo creer que... Qué bien que me hace. No, a mí me encanta entrenar, boludo. Y clave la alimentación también. Clave la alimentación. La alimentación es clave. Más que todo si haces anaeróbico, o sea, ejercicio de fuerza. O sea... Sí. Porque si vas a la cinta vas a liberar endorfinas, pero... Ojo, a mí me gusta mucho el cardio. Yo meto mucho cardio porque te re droga. O sea, cuando terminás de entrenar cardio, estás todo chivado, estás en otra. Pero ponele un buen día de piernas cebado de esos que terminás mareado y tonto. Es una locura. No sé dónde lo leí que el ejercicio aeróbico por encima del anaeróbico te aumenta la longevidad. El anaeróbico te sube la testosterona. El anaeróbico sí, pero el aeróbico como que te aumenta la longevidad por encima del anaeróbico. Debe ser algo antropológico. Si vos te acostumbras a correr, sabés correr de los leones, qué sé yo. Claro. Sí, seguro. Ah, que el otro día estábamos leyendo sobre salud, sobre el esperma, un montón de cosas más. Y salud es todo. Algo que no entiende la gente, el cuerpo es una máquina biológica, es muy complejo. Entonces hay que tener en cuenta un montón de factores. La alimentación es clave, la hidratación es clave. Hay que hidratarse. Tu cerebro funciona, perdón, lo vivo cagando palos. Tu cerebro funciona con agua, con agüita. Y no sirve el mate porque el mate te deshidrata agua. Tomen agua, acostúmense. Cuando estás estudiando una frutita. Una frutita ahí para que te mantenga la corriente. Y oxigenate un poco, que el cerebro se oxigena por movimiento. ¿Vos de chico has sido de algún deporte? ¿O taekwondo lo hiciste? Yo de chico era gordo, sedentario, asmático y me crié a arroz, fideos y fiambre. Uh, la peor combinación. Sí. A los 19 años vivía capaz que apático, gacola y guaymallén. Uh, claro. Yo busqué proactivamente tener un saludo. Es como tener una Ferrari y ponerle súper, boludo. No, no. Diesel. Empieza humo. Diesel, gaga. No, no, te mata, te mata. Y yo cuando cambié mi alimentación, cambió mi salud para bien. Coca-Cola le ponés. Gaga, llená el tanque con Coca-Lite, boludo. No, te cambia la salud. Tenés más vitalidad, te sentís mejor. Dejé de tener granos, estaba todo lleno de granos todo el tiempo. Rama se compró unas pastillas que son God, boludo. Boludo. No, no, explícame, por favor. Las anticonceptivas. No, no, no. Anoten, agarren un book. Y anoten, porque tiene la teca. Pasa, pasa que todo esto salió del podcast de Huberman Lab. Shout out para Huberman. Que es una locura ese podcast. O sea, el chabón es profesor de oftalmología y neurociencia en Stanford. O sea, es un crack y todo lo que habla, lo habla con sustento científico. El chabón se debe pasar siete horas haciendo research de papers para darte toda la información en una hora y media de podcast. Enough y shit. Entonces, me escuché el podcast de Fat Loss. Tipo, de pérdida de grasa corporal. Que el chabón, bueno. Y en una parte hablaba de suplementos. Entonces, yo todo lo que escuché fue tipo, acaté la orden y me compré todo. Me compré nueces brasileñas, que son esas nueces que probaron ustedes. Que tienen un trillón de calorías, tienen un montón de selenio. O sea, ¿tancó? ¿Para qué sirven esas? Esas tienen selenio. Y el selenio ya no me acuerdo para qué mierda sirve. Para construir una bomba. Sí, bueno. No me acuerdo. Para estar en la pedidica. Después, me compré los ácidos grasos esenciales. Sí. En las tabletitas esas de aceite de pescado, fish oil. Omega 3, ¿no es? Omega 3 y Omega 6. Omega 3 y Omega 6. Que esas son para Mood. O sea, Mood Regulating. O sea, para que estés de mejor humor. Y también para el metabolismo. Ahora que me estoy acordando. También me compré Glutamina. Que es para solucionar un síndrome de Leaky Gut. Que ahora no me acuerdo bien cómo era. Yo me acuerdo que lo googleé y dije, a mí me pasa esto. Esto de Leaky Gut. Entonces me compro esto. Y también, sí, Glutamina, las patillas de pescado, las nueces de Brasil con selenio. Ah, y me compré kimchi. ¿Kimchi? Kimchi me compré. Que es un alimento fermentado. Los alimentos fermentados tienen bacterias sanas. Sí, son los probióticos. Son los probióticos. Son esas bacterias que te ayudan a vos a digerir y a tener un metabolismo más rápido. Entonces, viene con esas bacterias. Entonces, nada. Básicamente es un refill de bacterias. Sí, sí. ¿Y cómo es la dosis? O sea, ¿cuánto te tenés que tomar por día? No, yo me levanto. Yo, todo lo que dijo el chaval lo anoté. Entonces, me levanto, me como tipo un par de tenedores de kimchi. Así, tú. ¿Cuánto? Dos o tres. Ah, no es una bebida. No, no. El kimchi son tipo... Gimea, te muestro ahora, boludo. O sea, que estamos en el baile. Es tipo... Esos no son los cabos, son los kefir. El kefir, claro. Yo me confundí. Bueno, empieza con K. El kimchi te viene en este tartito. ¿Qué es eso, boludo? Mirá. Es como... Son berenjenas, boludo. Son berenjenas de cabello. Es tipo... What the fuck? Es como repollo fermentado. Repollo fermentado, mirá. Me parece repollo, ¿no? En ingredientes. No tiene mucha pinta, pero hace bien. No, no, no. Hay que matarlo. Es por salud, no. Entonces, de esta verga me como tipo dos o tres tenedores. ¿A qué sabes? Es rico, boludo. Es como... No, el olor... Es una vinagreta. Ah, vinagreta. El olor es muy fuerte. Sí, es una vinagreta. Pero el gusto es como salado. Es como comer cebolla con sal. Y te clavas tres... Un par de cucharitas a la mañana. Dos o tres tenedores a la mañana. Ni bien me levanto. Me clavo dos o tres tenedores a la mañana. Sí, literal. Pasá, pasá. ¿No lo guardás? Sí, lo guardo para dos. Para que no se pudra. Después, las dos tabletas del aceite de pescado. Las tres nueces brasileras. Y un par de cucharitas de glutamina. Ok. Todos los días. Todos los días. Empecé hace un par de días igual. Sí, todavía no pasa nada. Yo lo que... Todavía no creo que tenga efectos. Pero me hace sentir mejor porque siento que estoy haciendo... Oh, ya tenés el efecto placebo y al cabo de un mes, dos meses, tres meses, boludo, ya vas a empezar a tener... Por ahí no lo notás porque es progresivo, pero algo mejor vas a estar. No, claro. Ahora el efecto placebo lo tengo. O sea, ahora me siento reproductivo conmigo mismo. Me hace sentir re bien. Además el loco se está levantando a las cinco de la mañana. Es un enfermo, boludo. Invertir en vos mismo y saber que estás haciendo cosas buenas para vos, para tu salud, para tu loco. Te hace sentir mejor, boludo. Mejor. Sí. Te hace sentir mejor totalmente. Yo tomo queratina. Ya hace tiempo. Queratina. Y después también el Kyojin, que es un probiótico. Sí. Que lo probaron en gusanos. Que ese probiótico sale de una isla de Japón, que no me acuerdo el nombre. Ah, como el kimchi o no. Sí, es un probiótico, sí. Sale de una isla de Japón donde la gente era muy longeva y le preguntaron qué comían. Y en uno de los alimentos que comían estaba el probiótico ese. Entonces es como aumenta la expectativa de vida y encima la calidad de la vida durante la expectativa de vida. Mira. Dicen que la gente esa vivía 120 años con la salud de una persona de 60 años con buena salud. Ah, la miércoles. Es como si no estás tomando Kyojin. Es como que estás perdiendo vida. Y vale dos pesos encima de eso. No sé, vale dos mangos. Entonces son las cosas que tomo que me hacen sentir saludable y te hace bien a la microbiota de la panza y todo eso. Es fundamental empezar a investigar sobre estos temas y no se queden con lo que diga Rama, Totten y yo. Busquen ustedes, infórmense bien. No, no, claro, claro. Infórmense. Sean curiosos. Sean curiosos, sí. Construyan su camino. Y también saber en quién confiar. Ponerle en Huberman, confío con los ojos cerrados, boludo. Entonces si el chabón recomienda, tipo, comete un cuerno de elefante a la mañana, me compre un cuerno de elefante y me lo como. Acatás humilde. No te vas a poner a discutir. No, pero quién sos vos. A dejar un comentario. Sí, sí, sí. Le ponía fuente, viste, a Huberman. Fuente de los deseos. Y ahí es Huberman de los deseos. Miami me lo confirmeó. Seguramente vos envenenaste la vacuna, viste. Estás trabajando con Bill Gates. Las cosas que dicen, boludo. Las cosas que dicen. Bueno, algo fundamental también es entender cómo funcionan las cosas porque todos dicen, ah, la dieta que esto está buenísima, la dieta que esto está buenísima. No, vos tenés que entender que nuestro organismo es una cosa compleja y no es la misma la salud derrama y el metabolismo derrama que se come 35 panes y no le pasa nada que el mío que me como un pan y me sale alergia y me pongo así y me hincho todo. Entonces, cada uno en base a su salud, a su fisiología y a cómo estés vos, tenés que hacer tu propia dieta. No hay una dieta. Acabo, porque eso también me pasa, tipo, pasá rutina, bro. Pasá dieta, bro. Es tipo, no te va a servir lo mismo que hago. O sea, qué sé yo, yo ponele, tengo una espalda gigante, pero también navegué desde los 9 años hasta los 18 antes de entrenar y ya arranqué con una espalda masiva, básicamente. O sea, no es lo mismo. Cada persona es un mundo. ¿Ahí construiste la disciplina vos? No, ahí no construí la disciplina. ¿Cómo crees que construiste la disciplina? Porque una cosa que habido de Ramiro es la disciplina para acatar y para hacer las cosas. Literalmente es admirable. Pero, ¿sabés de dónde la construí, boludo? Yo, entre los 13 y los 16, era la persona más desagradable en cuanto a disciplina. Era muy vago. O sea, a mí iba bien en el colegio, en eso no me fue mal nunca, pero deporte, es como que yo me reía de los que entrenaban, ¿viste? Era tipo, uuuh, qué paja entrenar. Tipo, así gordito, comía como el orto. Era muy vago. Entonces, creo que lo que me hace disciplinado es el miedo a volver a ser así de vago. Es como fue un punto, también un punto de inflexión. Es un miedo de movilizadores. Tipo, me da asco, millón, tipo, todos mis amigos que me conocen de chico se cagan de risa porque es como que vos no corrías ni dos cuadras, pero, o sea, te tenía que apuntar con un arma para que vayas al gimnasio. Sí, sí. Y ese miedo de volver a ser así, o sea, me da asco, millón anterior, entonces digo, no puedo, no puedo procesar volver a hacer esto. Me gustó algo que dijiste una vez en un TikTok, que a propósito, pilaste así los abdominales y dijiste, ¿sabés qué es lo mejor de esto? Que la disciplina que se requiere para generar esto la podés trasladar a cualquier área de tu vida. Entonces, si vos encontrás un área de tu vida en la que te puedas volver disciplinado, la que sea, después de esa misma disciplina, la llevas a otras áreas y listo. Es lo que yo te decía antes de Range, del David Epstein, el loco decía que Federer era disciplinado en un deporte y después pivotó, 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 no sé cómo se dice, pivotó para otro deporte. Bueno, listo, llevó esa disciplina a ese deporte y así, o sea, fue construyendo su camino con distintas skills, por así decirlo, que, digamos, derivaron en Roger Federer siendo una máquina de chicos jugando al tenis. Y también a mí lo que me da mucho miedo es perder el momento. O sea, nosotros venimos con todo un momentum, cuando le vengo entrenando hace años, y si falto dos días, me vuelvo loco, porque digo, no puedo perder todo este trabajo, ¿entendés? Actuás a partir del miedo, eso es... Sí, Jürgen Klarich tiene una teoría que dice que todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base del miedo. Esto lo aprendí cuando estudiaba neuroventas, que es el proceso de venta estudiado desde los procesos humanos y la neurociencia. Entonces, él dice, vos, el que tiene la necesidad de casarse, pero esa necesidad es por miedo a estar solo, a no realizarse con una familia, el que está totalmente solo es porque tiene miedo al compromiso. Entonces, todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base al miedo. Lo que dijo Rama, podés crear un miedo movilizador, vos podés crear un miedo que sea, no, ni loco quisiera ser de nuevo gordo y tener falta de estado y sentirme de esa forma y perder los niveles de energía y perder toda la inversión que hice durante estos tiempos. Bueno, obvio, relacionado un poco al tema de finanzas y eso, los humanos reaccionan por las posibles pérdidas, no por las posibles ganancias, o sea, es así. También es un sesgo, viste, que ganar una unidad de algo no se siente lo mismo que perder una unidad de algo, te sentís mucho peor cuando perdés. Y yendo al comportamiento humano, dicen que... Eso es muy fundamental, o sea, literalmente, a mí pasa, yo a veces tradeo con futuros, no es recomendable tradear con futuros. Es timbirlas. Es timbirlas. Excepto que estoy dispuesto a perder esa guita, pero bueno, a mí me gusta jugar un poco con los límites, entonces le metí un poquito ahí con lo que estoy dispuesto a perder. Y a veces cuando voy un 100% arriba, no me siento igual que si voy un 100% bajo o llevo más a cabo un 50% arriba, no es lo mismo que un 50% bajo. O sea, no sentís la felicidad cuando estás en un 50% arriba que, digamos, en contraste con la pérdida y el miedo que sentís cuando estás en un 50% abajo. Claro, perder se siente mucho peor que lo bien que se siente ganar, digamos. Evolutivo. Claro, evolutivo as fuck. Dicen en la teoría del comportamiento humano que dos grandes fuerzas movilizadoras son la motivación, o sea, pero la motivación no es esa de motivación externa, sino la intrínseca de lograr algo, y la desesperación. Y que la desesperación muchas veces es un motivador mucho más grande que la motivación en sí. Entonces hay que apalancarse de las dos. El cerebro o se escapa del dolor o se acerca al placer. Si vos te apalancás en las dos, vas mucho más rápido. O se escapa del dolor o se acerca al placer. Esa es la teoría. Buena barra. Moro es un freestyler, está tirando barras. Barra, yo te tiro a bit. Es muy lindo el cerebro. Y volviendo a lo que me encanta es, se dice que nosotros creamos nuestra identidad en base a los modelos de referencia que tuvimos y a las experiencias que tuvimos y cómo las interpretamos. Me encantó, o sea, tener el privilegio de poder conocer a tu familia, el lugar donde te criaste y todo eso. Y es como, es un muy lindo entorno, un muy lindo entorno. Y una pregunta así, ¿cómo sentís que influyeron las personas que tuviste alrededor? Por ejemplo, mamá, padrastro, familia, todo eso, los modelos de referencia que tuviste. Sí, obvio. Bueno, mi viejo es empresario, por así decirlo. Tiene un par de negocios, boliches, una playa. Ah, ¿podés contar que vas referido con la misma pregunta que te hice antes? No, que cambio de pregunta. Si no, ¿te acordás lo que contó de la playa? Sí, contálo, contálo eso, que laburabas de carpero. Ah, bueno, sí. Eso creo que te marcó rotundamente. Sí, culpa de mi padre. Culpa de mi padre. Al principio lo detesté, pero ahora estoy un poco agradecido porque se relaciona con lo que decía Ramiro. Vos actuás a partir de la pérdida y como cuando empecé a trabajar de carpero, después me di cuenta que nunca más quería trabajar de carpero. Los carperos son los que te atienden en las carperas. Sí, sí. Eso me dio perspectiva. 80 grados al sol. Eso me dio perspectiva también para dejar todo cada día y, o sea, el miedo a ser carpero es lo que también me ha... No te digo, bueno, exacto, el miedo a ser carpero, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco digo, oh, todo lo que hago dos días es para no ser carpero. No, pero el miedo a, digamos, a poder tener un trabajo que no es del todo lo que me gusta, simplemente por el hecho de ganar guita. O sea, a mí me hace actuar, me hace, digamos, actuar, reaccionar, tener disciplina, buscarle sentido a las cosas que hago. Bueno, sí, yo empecé trabajando a los 14. No sé, en verano, en realidad, mi viejo quería que me curta un poco, básicamente, y empecé trabajando de carpero en mute. Así que, bueno, nada, después... Te mandó ahí de esclavos, de slave, a armar las carpas. No armaba las carpas, pero estaba rastrillero, tipo, agarraba el rastrillo y a la mañana cuando terminaban los boliches... Encima de la arena quedaba... Terminaba el recital y quedaba sucia la arena, por el viento, se volaba, quedaba de todo, preservativo, de lo que te imaginas. Imagínate una fiesta electrónica. Bueno, nada, algunos días agarraba el rastrillo y pasaba por la arena, limpiando la arena, y ahí en ese momento decía, ¿qué hago acá, boludo? ¿Qué mierda hago acá? Pero bueno, qué sé yo. Pero pará, fijate otra cosa que a mí me gusta mucho, que es que... A ver, tu viejo justo, vos tuviste la suerte de que tu viejo es empresario o emprendedor, súper emprendedor, pero es como que si vos no tenés la suerte de que tu viejo sea o tu hermano sea... Conseguite amigos que lo sean, o sea, no importa que sea familiar. Rodíate de un entorno en donde haya gente como la que vos querés ser. Eso me permitió actuar, es lo que digo, eso me permitió volver a tener perspectiva y decir, bueno, quiero estudiar, quiero hacer algo más significativo, ¿entendés? No actuar por la guita. También, bueno, trabajé en Garpero a los 14, después trabajé a los 15 en un chiringo. Ahí en Muto también. Un chiringo es tipo un lugar que es licuado en la playa. Y licuado, sí. Sí, bueno, ahí estuve trabajando en verano, más que todo en enero, trabajé un mes, aprox. A los 15 en un chiringo y después, bueno, trabajé a los 16 un poco ayudando de contador en Cuba. Nice. Mira, Cuba Café de Mar. Cubita. Qué hermoso lugar, recomendable. No, hermoso lugar, boludo, Mar del Plata. Hermoso lugar ir a comer a Cuba, al mediodía. Sí, 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 una vista espectacular. Eso es lo que también te hace construir, volviendo a tal vez, esa antifragilidad, boludo. Es como, no es todo por hecho, tenés estas cosas, pero actúas. O sea, tenés estas cosas, pero date cuenta de lo que tenés. Es que para mí justamente tener el privilegio de haber tenido una buena infancia y todo eso es la responsabilidad más grande para actuar. O sea, es como que no hay excusas para no hacer cosas. Qué bueno. ¿No? ¿No? Sí. Y nuevamente, todos tenemos miedos. Solamente que esto lo explicamos en la teoría de los miedos. O vos, es como las redes sociales, o las redes sociales te usas a vos o vos usas al miedo. Bueno, o el miedo te domina a vos como una marioneta, o vos agarrás y te apalancás de un miedo más grande para utilizarlo a tu favor. Como dijo Rami, yo empecé a entrenar porque tenía miedo de volver a ese estado. Toto, emprende por miedo a vivir toda la vida haciendo algo que no le gusta. Entonces, crea un miedo movilizador que digas, me da miedo emprender, sí, pero más miedo me va a trabajar de toda la vida de algo que no me gusta y que me frustra y que me hace que esté 10 millones de dólares para ganar 2 pesos. Bueno, o sea, eso se compara excelente con lo que nos dijo Andrés Bilbao, el fundador de Rapi, que lo que le da miedo a él es ser pobre. Y es el fundador de Rapi ahora. Tiene extremo miedo a la pobreza. O sea, bueno, eso se contrasta exactamente con la bestia que soy. O sea, es el movilizador. Y es un miedo tan grande que tiene la contraparte. O sea, tiene un beneficio de la misma magnitud del sentido contrario. Eso, 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 exacto. Yo me acuerdo que va relacionado con lo que me preguntaste hace un rato de por qué sos tan disciplinado. Además, no solo de la parte de entrenar y ser gordito y ser un pajero, o sea, me tenía que apuntar con un arma para salir a correr. Aparte de eso, yo me acuerdo que mis veranos eran, por ejemplo, llegaba, me levantaba a las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana jugaba Black Ops 2. Claro. ¿Entendés? Entonces, también el miedo a volver a hacer eso, tipo, esa máquina que lo único que hace es transformar oxígeno en dióxido de carbono. Sí, 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 es como que no le servís a Planeta Tierra. No, sos totalmente un inútil, ¿entendés? Sos una, nada, una cosa, un ente que ocupa espacio. El miedo a ser inútil. El miedo a ser inútil es lo que a mí me mueve, sí. O el miedo a volver a ese estado automático que nosotros decimos, el NPC, bueno, el estar en automático o controlado por las circunstancias y todo eso. Boludo, el miedo es antropológico, o sea, no sé si a vos te pasó, pero al principio cuando vos empezás con TikTok, o sea, estás lleno de miedo. Estás cambiando tu identidad y cambiar tu identidad es difícil, boludo. Y te empiezas a mostrar, boludo. No solo te empezás a mostrar, estás cambiando tu identidad por ahí hablando de desarrollo personal, nada que ver, OOC, Out of Context. Tus amigos te dicen, no, el TikTok es. Pero qué sé yo, boludo, la misión es más grande que vos, no seas egoísta y hacedelo. La misión es más grande que vos, no seas egoísta y hacedelo. ¿Te gusta adelantarlo? No, es muy largo, pero ya noté otro para el título que me gustó. La misión es más grande que vos, eso también está bueno. El que anoté que me gustó fue, bueno, yo arranqué, mío lo construí vos, un buen título. Arranqué en TikTok por eso. Creía que, o sea, había un crecimiento orgánico increíble. Y en principio, te juro que después de haber hecho ese curso de OOC oyer, salí con la cabeza tipo a mil. Y dije, boludo, en Argentina se necesitan ingenieros, laburadores. ¿Qué mejor que hacer un TikTok hablando de los beneficios de ingeniería, los salarios, programadores, etcétera? Para que la gente se entere de que vale la pena hacerlo, ¿entendés? Porque por ahí a veces la gente no lo busca, en cambio a vos un TikTok ahorita llega y bueno, buenísimo, ahí lo viste, perfecto. Y ahí ya lo incorporás. Y en principio fue eso, quería que haya más gente, laburadora, ingenieros, contadores, qué sé yo, programadores en Argentina y empecé por eso. Es que encima es una gran solución eso, hoy en día ya se trascienden todas las barreras, se están trascendiendo los estados, los lenguajes, todos los idiomas, por decirlo, no, lenguaje de programación. Oye, hoy con una computadora sabiendo, como dijo Rauch, yo tuve la suerte, Guillermo Rauch. De tener una computadora y acceso a internet. Saber inglés, sepan inglés, si no sabés, ponete a aprender 10 minutos inglés todos los días en tu casa, no te cuesta nada, las aplicaciones para aprender inglés son gratis. Y inglés, computadora y acceso a internet. Ya está. Todos tenemos eso hoy en día. Y dale para adelante, porque ya trascendé todo. Si aprendés a programar, podés programar y venderle un servicio, no sé, a un musulmán, a un hindú. Ahora en TikTok pusieron sus subscriptions, no sé si lo vieron, pero te podés suscribir como en Twitch. O sea, básicamente te pagan por hacer contenido, es lo mismo que Twitch. Y eso puede dar un montón de oportunidades a gente por ahí precaria o de clase baja, que básicamente tiene que tener un celular, por ahí filmarse, ser un poco creativo o viralizarse. Claro. Y puedas recibir un montón de ayudas. Claro, y siempre lo repetimos, tipo el poder de las redes, boludo, que vos con un celular siendo un... Carlito. Carlito, claro. Claro, te empezás a filmar, te viralizaste en esa audiencia y a partir de tu audiencia después podés hacer un negocio. Y te cambia de vida. Sí. Sí, sí, tal cual. ¿No? Aparte, no tienen idea de la magnitud de la cantidad de oportunidades que te abre una red social. Nosotros en definitiva nos terminamos conociendo, bueno, usted capaz se conocía en la Facu o podía haber pasado otra cosa. Sí, por la red social. Pero por las redes sociales. Nada de esto hubiera pasado si no fuera por las redes sociales. Literal. Es muy importante también, ahora me estoy acordando, de chico hacer deporte, boludo. Socializarte, aprender a comunicarte con gente. Aprender a trabajar en equipo. Destacar en gente. Bueno, yo jugué a rugby de los 5 hasta los 17 aproximadamente. No solo a rugby, también jugué al tenis de los 6 a los 9. Esquidé toda mi vida, hice fútbol. O sea, siempre fui una persona muy social en el ambiente deportivo. O sea, hice mucho deporte. Está muy bueno, boludo. Es fundamental. Relacionarte, aprender a perder, aprender a ganar. Es literalmente muy importante hacer eso, chico. Bueno, vos con taekwondo supongo que también. A mí taekwondo. Ahorabas aprendí mucho. Hice jiu-jitsu también un año y medio. ¡Uy! ¿Cierto? ¿Entiendes jiu-jitsu? ¡Qué grande! Tira los movimientos. Sí, sí, sí. Hice todo, boludo. Y esa es la parte sociable que decía Rama, de repente que te viene quizás más por ese lado de haber hecho tanto deporte y tanta variedad. Yo creo que una de las cosas fundamentales es, valga la redundancia, es aprender a manejar el miedo. ¿Qué es lo que te frena? Ese es el miedo. Simplemente es eso. ¿Por qué no subís tu primer TikTok? Tenés miedo. Pero después cuando lo haces vas a ver que no era para tanto. Ahí va, ahí va, boludo. O ¿por qué tenés miedo? O sea, ¿qué te frena hablarle a ese loco de LinkedIn que está pegado, es un empresario, estuvo en YC, hizo un MBA de Stanford? ¿Qué te frena? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No te responde, boludo. Es más, lectura recomendada para esas personas a las que le importa mucho el que dirán o lo que pasará, el sutil arte, casi todo te importa una mierda o un carajo de Mark Manson, que te dice, bueno, para que todo te importe una mierda, tienen que haber muy pocas cosas que te importen mucho. Los pibes tienen que entender que es evolutivo, corta. Sí, y ya está. Me gustó lo que dijo Pierpa, que dijo, vas a ver que no era para tanto. Es que es así, boludo. O sea, una vez que lo haces y dices, ah, era esto, ok, no era tan grave. Hay que amigarse con él. Y encima está la teoría de la pileta después que, por ejemplo, mientras más veces y más rápido te tires a la pileta, mejor. Vos te tirás a la pileta, ah, qué frío. Y te volvés a tirar, ah, y te volvés a tirar. Y la ducha agua fría. Y te volvés a tirar, ah. Eat that frog. Sí. Empezás el día con una ducha agua fría, sos cardero. Sí, el libro ese de Eat that frog, que ya no me acuerdo quién lo escribió, que dice, hay un loco de estos pegados, no sé si Gran Cardón, pero uno de esos parece, Mark Twain, Mark Twain decía, si tipo una tarea de tu día fuera comerte una rana viva, hacelo al principio, así ya te lo sacás encima. Sí, porque encima la noche se te va gastando la voluntad y todo, es como más difícil. Hacé lo más difícil primero, después ya tenés la energía de que hiciste lo más difícil, ya estás motivado, te sacaste de encima ese pijazo, chao, listo. Vale la pena también, no sé si ustedes lo tienen, creo que sí, pero como que tener un ritual cada mañana o un ritual a la noche, tener una hora o media hora y seguir una rutina. No te levantes y agarras tu celular, mires Instagram, lo primero que haces, estás cagándote literalmente el cerebro. No hagas eso. Hablando de eso, antes de irte a dormir, mirar la pantalla del TikTok, que te cae la luz azul, te cae la descanza. Eso, hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero es por la fuerza de voluntad, tipo la fuerza de voluntad empieza en verde y va, literalmente va bajando, va bajando como si fuese un acelerador del auto, hasta aquí está en roja, cuando estás, es la noche, está en roja, entonces sos mucho más propenso a agarrar el celular y caer el tim, 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 tim. No, pero además por lo de la luz azul, cuando el cerebro recibe ese estímulo de luz azul, produce menos melatonina y si produce menos melatonina no te podés quedar dormido. Te inhibe los receptores, o sea, te los inhibe, te los bloquea, creo que por dos horas más o menos, o sea, quedan, no recibís la melatonina. Si se pueden comprar unos anteojos filtro azul, antireflex, vale la pena. Yo tengo ya hace dos años, me los pongo a las siete de la tarde. Y aparte más que hoy en día, por ejemplo, personas como nosotros, ¿cuánto pasamos? ¿Siete, ocho horas con la computadora y el celu laburando? Sí, sí, te mata, boludo. ¿Estás todo el día así? ¿Estás todo el día luz azul, luz azul, luz azul, luz azul, luz azul? Me mata, boludo. Estos creo que tienen antireflex. Los rituales matutinos y vespertinos, los de la noche, son épicos. Despertinos y matutinos. Vespertinos son épicos. Ves, con B corta. Vespertinos. Vespertinos. Y matutinos. Ciclo cardíaciano. Circadiano. Ciclo circadiano. Vos, a la mañana tenés que tener un ritual que te active, por decirlo, y a la noche un ritual que te desactive para ir a descansar. Tenés que tener un ritual que incluya ir dejando todo lo digital, toda la tecnología, empezar a relajar el cuerpo. A la mañana duchita agua fría para activarte, a la noche duchita agua tía para relajarte. Algo que escuché en el podcast de Huberman es que a medida que va terminando el día, lo que te conviene es poner luces cálidas, tenues y literalmente... Abajo, en la parte de abajo, no en el techo. Porque en el techo te despierta. Porque el cerebro no sé cómo está hecho, que es como que todo lo invierte. Entonces vos percibís... No tengo idea. No sé bien cómo es esa movida. Te puedo tirar fruta y la imagen entra invertida, ni idea. Eso. No tengo idea de eso. Bueno, por eso Huberman explica que vos tenés que tener las luces abajo, tipo en la parte de abajo, y cálidas, tenues. Dato antropológico interesante, que cuando estaba estudiando todo esto de descansar mejor, la luz azul, dicen que puede llegar a ser que antropológicamente, más allá de la luz, que venga. Porque el hombre cuando se levantaba, antes no tenía despertador ni nada. Se despertaba cuando veía el sol y se acostaba cuando se iba a la noche. También lo dice Huberman. Entonces vos tenés el cielo azul, entonces el cerebro asocia azul con despertarse. Y a la tarde tenías el ocaso que era naranja. Entonces vos usás luz azul para despertarte, usan terapia de luz azul hoy en día incluso para las personas de Alzheimer y eso. Y a la noche luz amarilla, o también hicieron estudios científicos con la luz roja, que te desactiva el cerebro. Hay que aprovechar eso. ¿Y sabés dónde descubrieron que este es un dato re de color? En los casinos de Las Vegas, antropólogos y científicos estaban buscando eso para que la gente se mantuviera despierta más tiempo. Empezaron a pintar el techo azul para que la gente no supiera. Por ahí desgastándose toda la vinalo y la jubilación en los casinos. Los aportes y las contribuciones. Y los planes sociales. Lo que decía Huberman también es eso, lo que vos estabas diciendo. Lo de la luz azul es porque básicamente creo que las neuronas que están más al fondo interpretan en tu cuerpo que ya es de día, con esa luz azul, con esos fotones, que entran por los ojos y van directo para el fondo. Por eso es bueno cuando te levantás exponerte al sol. Vos te despertás y te ponés un cachito al lado de la ventana. Porque así despertás a todo tu sistema inmunológico. Y Huberman dice que eso lo hace porque liberás un pulso de cortisol sano. Sí. Que eso es lo que te despierta. Como la noradrenalina del agua cuando te bañás con agua fría. Ese cortisol lo tenés siempre, o sea, todos los días. En un momento en que estás despierto, a la mañana en general, tenés un pico de cortisol. Es el ciclo circadiano. Sí. Good. Escuchen, le quiero hacer una ronda. Si tienen que elegir tres libros, ¿cuáles elegirían y por qué? 12 reglas, hábitos atómicos, 48 leyes del poder. Bien. Corta. Corta la bocha. Para un pigardo que nunca leyó, tres libros. Esos, sin duda. El de cómo ganar, si no leyó nunca nada, cómo ganar amigos en flores sobre las personas de Carnegie. Sí. Hábitos atómicos. Hábitos atómicos es un antes y un después, boludo. Y este es muy, para mí, que me cambió la vida completamente, pensar rápido, pensar despacio. Sí. Ese no lo leí. Obrullo. ¿Recomiendan? Me ganaste de mano, boludo. Y así de sus tres también. Después, gran runner up, meditaciones, de Marco Aurelio. Meditaciones. Sí. Sí, totalmente. Lo más importante, igual, no solo con libros, absorban y aprovechen el algoritmo de Instagram para que su feed esté llena de libros. Self-development. Self-development. Nosotros siempre jodemos con esto, es tipo, a ver, abrí tu Explore. Y en el Explore estás lleno de minas en orto. Decís, no, estás picado. Tu Explore, o sea, es una definición tuya, boludo. Sí, sí, sí. Si vos abrís y tenés todas las minas en bolas, tu Explore es porque lo único que consumís son minas en bolas. Y algo que yo hago mucho cuando me empieza a aparecer mucho contenido basura, porque a veces me aparecen en... Yo no consumo mucho contenido, pero a veces cuando te aparecen en el Explore, te aparecen el audio de tendencia. No me interesa. Entonces entro al video, pongo, no estoy interesado en este video, y cuando pones no estoy interesado en este video, te lo deja demostrar. Nosotros con los Reels, ¿sabés cómo hemos spameado el Explore? Sí. Literalmente. A mí siempre me aparecen ustedes. NTP. No tengo por qué avisar. No, no, sí, sí, sí. Marcamos territorio en el Explore de Instagram. Sí, meamos todo el Explore de Instagram argentina. Qué loco, qué loco. Like si alguna vez apareció un video nuestro en la feed. Esta, comenten cuál fue el primer video nuestro que vieron. Me sirve saber eso. ¿Cuál fue el primer video nuestro que vieron? Comenten. Y a vos, ¿cómo te pegó el hecho de... ¿En qué momento? ¿O te pasó algún momento que dijiste, wow, esto se descontrola? A ver, a ver qué pasó cuando pegaste el salto en seguidores. Salto cuántico. Pará, en Instagram o en TikTok. Fueron dos etapas completamente. En TikTok yo cuando te conocí ya tenías todos los seguidores, pero no sé, decime vos. Bueno, sí, te digo las dos. En TikTok arranqué, bueno, yo empecé, ni bien me gradué, o sea, del colegio, empecé con TikTok. Porque dije, bueno, pará, esto está teniendo el real cáncer, hay que empezar. Y venía con los cursos de off ayer y dije, nada, soy yo. Empecé ahí, más o menos en diciembre y en mayo tuve como un pico. Ahí empezó la curva exponencial. Venía con creo que 80, 70 y en dos semanas llegué a 140. Nada que ver con lo de Instagram ahora, pero fue un salto. Yo hacía muchos vivos con un pibe que se llama Espinosa, que habla de libros y es mexicano. Mirá. Está en TikTok, en Instagram, está muy presente, es un crack. Y con otro que se llama Alex Granados, que estudia ingeniería en el TEC de Monterrey, que también hace contenido de libros, de religión, ficción, todo eso. Hacías muchos vivos con ellos. Son muy buenos los vivos de TikTok. Sí, bueno, yo hacía vivos con ellos y se ve que eso expandía mi audiencia a México, a la TAM. Y mi audiencia se expandía también en, digamos, la audiencia de Espinosa, que era mi amigo, iba, mi audiencia iba a su canal. Entonces, bueno, hubo buena sinergia ahí, hicimos una banda de vivos y se empezó a pegar. Pero nada que ver con lo de Instagram este año. O sea, literalmente hice un reel por día durante un mes, un mes y medio aproximadamente. El primer mes no tenía, o sea, estaba creciendo pero poquito, mil seguidores quizás, cada dos semanas. Y en un momento se empieza a pegar un video, crece la curva exponencialmente y paso de 20.000 seguidores a 120.000 seguidores en menos de tres semanas, dos semanas. No, talopa. Y después vos me dijiste, che, hace esto. Yo acaté, hice lo mismo, 100k en tres semanas. Sí, leí la formulita secreta. 100k en tres semanas metí, literal. Total, sí. Está limado en Instagram. Ahora, con Reels, está limado. O sea, que hay que ser la vaca púrpura, como decía Seth Godin. Purple cow. No me acuerdo cómo decía ya ese libro. Es que si vos vas por la ruta y ves un montón de vacas, es como que al principio va a ver qué lindo, pero después te acostumbrás. Y si de repente aparece la vaca de Milka, la vaca violeta, decís, ¿qué pasó? Tenés que diferenciarte. Bueno, está también Blue Ocean, Red Ocean. Blue Ocean, mercado saturado. No, si ves Red Ocean. Red Ocean es un mercado sobresaturado. No te metas de lleno en ese mercado. Tipo, habría un emprendimiento de... NPC. No te metas. Tipo, no quiero tirarles. Remelas personalizadas, capaz. Tipo, una... No, sin personalizadas, que queda ahí. Que queda ahí. Tipo, esos emprendimientos que todo el mundo tiene, eso es un alto Red Ocean, amigo. Claro, o sea, simplemente yo creo que si entendís en lo que este libro, lo que quiere decir de Blue Ocean, Red Ocean, básicamente es Red Ocean, un mercado sobresaturado, con oportunidades, pero pocas. Y Blue Ocean es un mercado que está recién arrancando, que por ahí no está lleno de oportunidades, pero que si los trabajas, podés llegar a tener, digamos, ser el mejor en eso, porque llegaste primero. A mí que me gustó. Como decía Peter Steele, Zero to One. Bruno Sanders en un curso que hice de él. No me lo juro, Bruno. Yo me hice el curso de drop de él. Eh, el de español. Sí, 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 que estaba con Euge. No sé si siguen juntos. Lo que decía era, a ver, vos tenés el nicho de mercado, que es un segmento del mercado, el subnicho, y después, donde está la verdadera plata, es en abrir nuevos mercados. Entonces, si vos podés decir, bueno, ¿en qué nicho estoy? Estoy, como decían, dieron el ejemplo de Matilaca, que es a mí. Bueno, estoy en el de las citas. Ok, Matilaca empezó con el nicho de las citas. Después, se fue al subnicho, con la parte de la seducción, de dar conferencias y todo eso. Listo, genial, se posicionó en eso, y abrió un nuevo mercado, que fue crear un producto para enseñar a la gente a crearse un perfil atractivo de Tinder. Entonces, ahí no tenía competencia, porque él creó eso, era el único. O sea, la gente piensa que por tener un título se va a salvar. Buen suspiro, ¿no? Sí. Lo estaba relacionando con lo que decíamos la otra vez. La gente piensa que por ahí, por tener un título se va a salvar. No, hay un montón de gente con título que está buscando laburo y que no encuentra. O sea, el título no es diferencial, el título es un medio. Aprovechalo, desarrollá tu cerebro, estudiá, pero no va a ser tu fin. Va a ser un medio. Además de eso, tenés que hacer otras cosas para diferenciarte, boludo. Sí, que nosotros contratando, estamos contratando gente que laburaba en ESPN. ¿Entendés? O sea, gente re preparada con 300 títulos. Sí, obviamente. Es uno de los principales factores diferenciados. Y algo que hay que desmentir también es que mucha gente dice, yo voy a emprender para hacer plata y para no trabajar. No, cuando emprendés y laburás. Cuando emprendés y laburás 100 veces más. 100 veces más. Boludo, yo estoy... La pelota que no laburás. Amigo, ayer estuvimos, ayer yo estuve todo el día enfrente de la compu. El otro día también, me dolía la cabeza, ya eran las 8 y además no es que tenés horarios, o sea, trabajás todo el día hasta las 8, 9, 10 de la noche hasta que ya no podés más. Llega a un punto en el que... Pero vale la pena. Pero vale la pena y además querés hacerlo. Es que te apasiona. Querés, decís, quiero, quiero, quiero. We know bullshit. Sí, boludo. ¿Vos creés que lo de ingeniería te ayudó a construir esa disciplina? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Tipo, estudiar. Sobresaturarte en algo. Bueno, tenés que estudiar para un final, tres finales en tres días. Sí. Cerrás como... Ponele, sí, para el último final de la última física que estudié tipo 7 horas por día por 10 días. Era tipo Hellwig. Para eso estudié ingeniería. Claro, tipo... Y para sistematizar, a mí, yo no estudié ingeniería, pero veo la forma de pensar de los ingenieros, analizo cómo son los ingenieros y me encanta eso de sistematizar todo. O sea, es como... Te enseña a pensar y a organizar tu estructura de pensamiento y ingeniería buenísima. Tal cual. Ah, es zarpado. Tal cual. Y a saber... Cuando hice el ingreso a la ingeniería en informática, nos decían, bueno, ustedes tienen que resolver un problema, X. Y nos daban un problema, cualquier cosa, ¿no? No sé, llevar algo de un lugar a otro. Y te daban... Te iban tirando información. Y lo primero que hacían de toda esa información era que vos filtres cuál era la información que te servía para resolver el problema y cuál no. 20-80. Entonces fue como... El 20-80, la regla de Pareto. Ah, otro libro que está buenísimo, boludo, que les recomendaría a la gente para que se anotes Tú, los titans, de Tim Ferry. Lo que hace es... El loco hizo como 200-300 entrevistas y básicamente hizo un libro con páginas diciendo, digamos, expresando el resumen de cada persona que él invitó al podcast. Y es, por ejemplo, los podcasts duran dos horas y media, tres horas, y tiene dos páginas en el libro resumiendo cada podcast. Entonces es muy bueno. Ey, me gusta copiar ideas, ¿qué sirven? Tú lo perdí. Me gusta copiar ideas, ¿qué sirven? Ahí está Wim Hof, Uberman, Ryan Holiday, o sea, hay autores de la puta madre. Uy, los libros de Ryan Holiday, están buenísimos. Yo me leí el de The Obstacle is the Way, buenísimo. Ah, mirá, ni me acordaba qué era de él, no sabía quién era, pero lo leí el libro ese. Yo antes no memorizaba los nombres de los autores, lo empecé a generar ahora el hábito ese, pero antes no me importaba de quién era el autor, ahora sí. No, no, muy bueno ese The Obstacle is the Way. Bueno, Ryan Holiday, el último libro que leí, se llama Growth Hacker Marketing. Ah, él es muy amigo de Tim Ferriss, lo tenés al pelado, Tim Ferriss. Y Tim Ferriss para la semana laborada de cuatro horas, tiene toda una estrategia, un marketing atrás, que yo no sabía y me impresionó un montón. Bueno, cada capítulo, digamos, que hizo, el libro creo que tiene aproximadamente 300 páginas, pero al principio tenía como 500. Cada libro, cada capítulo que tiene, fue, digamos, un resultado de un feedback positivo que él recibió de, no sé, de 30, 40 amigos autores. Ponerle, el libro tenía 50 capítulos y él recolectó data de 50 autores para que lean el libro y leía, y recibió feedback diciendo, bueno, estos 30 capítulos van, estos 20 capítulos no van. ¿Qué más imaginas? ¿Qué locura? Y el loco sacó los 20 capítulos y dejó el libro de 30 capítulos. Mamás, imagínate, es lo que discutimos en el otro podcast, se conecta perfecto con esto. Una vez que ganás y una vez que tenés, vas a tener más. Una vez que la pegaste con tu primer libro, te hiciste amigo de la comunidad de autores, todos son autores pegados, entonces ya tenés una comunidad para que te dé feedback y si escribís un libro y tenés feedback de todos ellos, es un éxito asegurado, básicamente. Además de quién tenés feedback, o sea, de los mejores autores. De los mejores best-sellers. Claro, claro. Y ahí vas a escribir, todo lo que escribas van a ser best-sellers, porque vas a tener feedback de los mejores autores. O sea, no tengo sentido. Es hackear la Matrix. Es hackear la Matrix. Hacen eso y hackean la Matrix. Sí, sí, sí. Yo eso cuando no entendía nada de este mundo, me acuerdo que Jürgen Klarich decía... ¿Quién es ese? Jürgen Klarich es un tipo crack que se especializó en todo lo que es antropología, neurociencia, y él se autodefine como vendedor. Le gusta vender, ¿ok? Lo sabe mucho sobre comportamiento humano y lo mete en el mundo de las ventas. Es un comunicador, divulgador, etc. Tiene muy buenos libros. Y Jürgen decía, vos lo que tenés que entender es que los ricos se juntan con los ricos, los pobres se juntan con los pobres, y te vas a promediar, ya sea en energía, en dinero o en lo que sea, con las seis personas con las que más te juntás, un 25% para arriba, un 25% para abajo, y van a ganar más o menos lo mismo. Entonces, la forma de que te empieces a relacionar con mejores personas es que empieces a meterlas en tu entorno. Si vos no tenés esa clase de personas en tu vida, decía, sumalas a tu entorno a través de podcast, de videos, de YouTube, etc., y vas a empezar a pensar como ellos, y después van a empezar a aparecer físicamente en tu vida personas que piensen como vos, porque vos te vas a convertir en ese tipo de personas. Y ahí explicabas, si querés vender, no sé, high ticket de 3.000 dólares, tenés que conocer a alguien que sea eso, que ya lo haya hecho, y te haya dicho más o menos la estrategia del proceso. Y te diga todo, si alguien logró algo, vos, si seguís sus pasos, lo vas a lograr, no hay que reinventar la rueda. Por eso es tan importante invertir en coaching, invertir en gente que ya sepa y esté donde vos querés estar, es importante. Y podés tener un coach y un modelo de referencia en cada una de las áreas, porque de repente hay uno que sabe mucho sobre esto, el otro sobre el otro, vos podés tener un coach en finanzas, otro en seducción, otro en entrenamiento físico, otro en cómo aprender, no importa. Ese es el hack, boludo. Literalmente te podés aguantar la gana de gastarte todo el sueldo, no sé, en un bus o en lo que sea. Nada, tipo, invertí en libros, invertí... ¡Ay, no, qué tardé! Invertí en libros, invertí, boludo, en coaching. Es lo que a largo plazo te vas a destacar muchísimo y vale la pena. Sí, sí, vale la pena. A mí cuando empecé todo el camino de dejar la policía y de empezar a emprender, haber hecho una sesión de coaching con Martín Ayala, con el fucking Martín Ayala, fue como que me pateó toda la cabeza, porque el tipo me hizo preguntas nada más, ni siquiera me dijo qué tenía que hacer, me dijo, ¿y qué opinás respecto a esto? Uy, ¿y qué te parece tal cosa? Y me hizo tres preguntas que me dejaron ahí, me volaron la cabeza, y ahí me tiró una vez, me dijo, buscále el propósito detrás de todo eso, ¿para qué querés emprender? Y para ser libre, para vivir de lo que me gusta, buenísimo. ¿Y qué querés hacer? Quiero hacer esto, claridad. Después la planificación, cómo lo vas a hacer y la ejecución, ¿en qué momento? Poné una ejecución para cada uno de los pasos que tengas que dar, y el tipo me dejó todo servido en bandeja para que yo tome acción, y encima después me iba controlando si lo hacía o no. Es, o sea, pagar una sesión de coaching es todo. O sea, te acelera todo el proceso, es un motor propulsor. Como decía antes, Formos y le pagó 500 mil dólares a Gran Cardona y para tener una sesión, una meeting. Good. Dos horitas, un minuto. Vamos. ¿Voy a tirar una reflexión final para... Una reflexión final? ¿Los pibardos? Sí, boludo, anímense. Pensar distinto, hacer diferentes. Uy, muy buena. Vale la pena el factor diferencial, vale la pena animarse. O sea, literalmente. Y una vez que te animaste, después ya te das cuenta que no era tan grave. Exacto. Anímense, no sean cagones. God. ¿Estamos, no? Estamos. Sí, hermosa. Está para... ¡Fight up! El anímense, no sean cagones, tipo. God. ¡Anímense, no sean cagones! Una vez más, estoy equipo. Yo me estoy mirando hace dos horas. Sí, yo sé. Una vez uno de los chicos del otro día me dice, che, tiene que poner un ending, como ponen en un principio, porque yo a veces termino de escuchar un podcast y no me doy cuenta, y termino y empiezo a escuchar otro y no me doy cuenta. Yo me quedo pensando, digo, pero para, eso está buenísimo, porque la gente no se da cuenta. No hay que poner ni principio diferente, boludo. Boludo, yo no sé. Tiene que seguir con el siguiente. ¿Metimos intro o no? No, metimos intro. Normalmente la intro se mete después en post-pro. En post-pro que ahora la va a hacer Tommy. Sexo. Claro, 27 kilos.